Hola, buenos días, ¿qué pasa? Hola, hola, probando, probando, un, dos, tres, cuatro, probando Familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí Caps comentando y estamos señores En algo top, algo nuevo, algo que se viene para este FM22 Porque estamos todavía en la beta, pero esto es algo que vamos a preparar ya por lo que se viene de cara al FM22 Por cierto, la cara como un pan, estoy un poco ahí en modo camionero Pero es que me acabo de levantar, o sea que keep calm, vamos poco a poco, familia, junta accionistas de bien por la mañanita Hoy está dando hype durante toda la semana, ¿de acuerdo? No he querido dar la fecha para que estuviéramos aquí los verdaderos Así que hoy, hoy los accionistas que estén aquí en el chat, señores, van a votar, van a valorar, van a decidir E incluso me atrevería a decir hasta que le podremos hasta escucharles y todo Si hay alguien que quiere entrar en el Discord, suscriptor, gorrilla, evidentemente, eh, hay accionistas que no pagan, eh Corruptos, pagad, apoyad a la causa Los que quieran ahí también pasarse podrán tener también, además de voto, voz Así que, al oro, eh Hoy, señores, vamos a dejar pausada la partida del Betis, que seguiremos dándole caña Vamos a seguir jugándola tras este espacio, digamos, de junta de accionistas Porque será el primer acercamiento del nuevo equipo de las gorrillas Unión Deportiva en FM22 El nombre aún está por ver, puede ser gorrillas Unión Deportiva, ya veremos Igual también se puede hacer otra junta de accionistas aparte para decidir el nombre Lo importante es que hoy vamos a empezar a hacer acercamientos sobre la posible compra del club Que no se decidirá hasta dentro de unos días Hoy valoraremos opciones, hoy votaréis y hoy empezaréis a decidir qué club inglés Ojito Será el club con el que estemos durante todo el Football Manager 2022 Va a ser una serie que probablemente dure alrededor de una hora por episodio Habrá unos seis episodios semanalmente Es una serie que quiero que, como digo, pues eso, dure todo el año ¿Vale? Para aquellos que queremos disfrutar a tope de un save largo La partida durará, yo creo que unas 24 temporadas a 28 más o menos Creo que es una barbaridad ¡Vamos, Yosu! ¡Enorme! Ahí están los accionistas, eh Grande ese Yosu, grande ese BAC Prime Bienvenido a la familia un mes más, tío 20 mesazos ya, eh Vamos ahí, pues espero que te quede ahí como el primer día, eh Muchas gracias, Yosu, por el apoyo Y enorme, tío Antes de nada, antes de seguir comentando cositas Voy saludándoos por ahí a todos Que dice el Pablo, que está ahí con todo el hype Muy buenas, Gonza Bienvenido, Diego ¿Cómo estamos, abogado? Bienvenido por ahí ¿Quién más? ¿Quién más? Angelito Que dice el Dabilillo Muy buenas, Foresponja ¿Cómo estamos por ahí? Mi hombre, eh Haken Bienvenidos, Mirtol Muy buenas, Viti ¿Qué dice? ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué pasa, Retro... Retrocesdo? Dice, va ¿Cómo estamos, Víctor? Eh... ¿Qué pasa, Alex? Bienvenido, Baluti ¿Cómo es? Balulito Que estoy espesito Como digo, muy temprano, eh Son las 11.04 de la mañana, eh De loco, eh Saludo para Retro Claro que sí, hombre ¿Qué pasa, Pro? ¿Cómo estamos, señor Ale Batista? Que ya... Calma, chavales Estoy en ello, eh ¿Qué pasa, Yosu? Bienvenido, Rupen Muy buenas, Jojo Titán Dice el Ale ¿A cuánto están las acciones? Ahora hablaremos del dato, eh Tranquilidad, eh ¿Qué pasa, Chanti? Dice, por ahí Mi récord en una FM son 38 temporadas con la Real Sociedad, eh Nosotros creo que tenemos 22 o 23 en directo, eh Todos los episodios, íntegro, eh No está mal, eh Lo tuyo está bien, eh, Chanti Pero lo nuestro tampoco está mal, ¿no? ¿Qué pasa, Hasancas? Fundador del canal ¿Cómo estamos? Yosuosa Bienvenido, Iván Bienvenido, Alex Dice Caps, me cambié el nombre Soy el abogado del diablo Ojo, eh Ahí está, eh Buen nombre El abogado era un poco largo, ¿no? Abogado el que tengo yo, eh Raúl Muy buenas ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Sabemos, ¿sabes si es malo para la Xbox Series X Desenchufarla estando apagada en modo ahorro de energía? Hostia, Raúl, no lo sé, tío Yo esa clase me la salté, tío No fui, el día que él no fui Había puente En la clase dijeron de ir Los que iban a ir a hacer algo de tarea No sé Yo dije, mira, yo no voy Entonces, no, no sé Me la salté ese día, tío ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué dice el tío? ¿Cómo estamos? Panbox, muy buenas Bienvenido Dice, buenas maestro Un saludo, hermano ¿Acaso las tres? Ojo, eh Bueno, alguno viene igual de party Viene de party Y justo entra la junta de accionistas, eh Con las gafitas ahí De sol, eh Un poquito ahí tapado Una gorrita aquí con la visera para adelante No, para atrás, para adelante Que tape ahí, ¿no? Porque no queremos recordar lo que ocurrió anoche, eh Se pasó esa clase en el bar de la uni, eh ¡Familia! Nos centramos, eh He dicho, eh La primera clave La primera pista Es que va a ser en Inglaterra ¿Y por qué va a ser en Inglaterra? Porque como los Road to Glory Que mandan aquí en el canal Va a ser desde la división más bajo Y como en Football Manager Nada más arrancar el juego La base oficial El camino más largo, digamos Es en sexta división En Inglaterra Porque el resto de divisiones Tienen como mucho Tres divisiones El resto de países Perdón Pues creo que Inglaterra Es el escaparate perfecto ¿Vale? Entonces tenéis ahí Primera pista Inglaterra Segunda pista División más baja Tercera pista Ahora vamos, ¿no? Me gusta la skin Pero me está costando Acostumbrarme a los colores Ya, yo a mí también Pero bueno, poco a poco, ¿no? Algún accionista todavía Está escuchando a Pat Bane Dicen por ahí, eh Seguro, eh ¡Bueno, señores! Bueno, espérate A ver si esto le da por Por colocarse ¿Por qué no se pone? Ah, claro Porque no estamos No estamos en el Aquí sí, aquí sí Es que tengo configurado Lo de la Stream Deck Para esta escena, ¿no? Tengo aquí Una encuesta Petadita de equipos, eh Petadita de equipos De Bananama North Y de Bananama South De la Sexta De Inglaterra ¿De acuerdo? Están todos Incluso hay un voto en blanco ¿Vale? Hay un voto en blanco también Lo importante es votar, eh Chicos, votad Ida, votad Carajo Votad en blanco Eh, no beneficieis ahí Al A los grandes Votad en blanco Si no queréis participar Escogiendo, digamos Directamente un club Votad en blanco ¿Vale? Así que tenéis hasta El voto en blanco y todo, eh Espectacular Hay un montón de equipos ahí Entonces el trabajo de hoy ¿En qué va a consistir? El trabajo de hoy Va a consistir en entrar Estalquear equipos Valorar opciones Y empezar a sopesar Un poco con el chat ¿Vale? Y con aquellos, como digo Portavoces de los accionistas Gorillas Que quieran pasarse por el Discord Y dar una breve opinión Al respecto Pues, pues eso Valorar opciones Para decidir Durante la semana Porque esto Va a ir también para YouTube O la vigente De la plataforma roja Para que también ellos Pues puedan ver todo Valoren todo Sopesen todo Lo contrasten ahí Con sus managers Con sus asesores Y puedan decidir La mejor opción ¿De acuerdo? Entre todos Se escogerá el equipo No os dejéis llevar Eh No os dejéis llevar Señores Por míticos clubes Que ya han pasado Por aquí, ¿no? Porque, atento al dato Vota por el club Que te gustaría Que llevásemos A lo más alto Durante todo el F22 A lo que ya he comentado Una vez elegido El equipo Cambiaremos su nombre Escudo Y equipaciones Al loro, eh O sea, al loro con eso, eh Al loro con eso, eh No es que el Kidd y tal Kidd y va a ser El primer día O ni eso, eh Igual no llega ni a Kidd Veo ya con la ansia Del Kidd y tal Soy muy de Kidd y aquí O sea, que relax, eh Que Adborud está muy bonito Adborud seguiría Pero, cuidado, eh Como el cambio Sistema de ligas Ha pasado a tener Primera, segunda Y segunda B A tener primera, segunda Primera RF Y segunda RF Dice por ahí Jojo, ¿no? ¿Por qué otra opción? También ¿Por qué cojo Inglaterra? Chicos, a mí os voy un poco A explicar mi situación Y probablemente sea algo Que si veo que gusta Que si veo que mola Que tiene impacto Que la gente apoya Pues probablemente Se hagan futuros Football managers Ya veremos si incluyen También más ligas y tal Pero, ¿por qué me gusta También Inglaterra, tío? Pues porque Una de las cosas Que va a beneficiar mucho Al estilo que vamos a llevar En este club Es que no hay cláusulas De rescisión obligatorias Por eso me voy a Españita Españita para lo que vamos a hacer, eh Que ya hay gente dándole al coco Diciendo, ¿qué van a hacer? Una ensaimada igual ¿Qué van a hacer? Céntrate, por favor Déjate de la comida Céntrate que estamos Al deporte, al fútbol A otra cosa, eh Por favor, eh Entonces, para lo que vamos a hacer Pues claro El tema de cláusulas Es una mierda Yo no quiero que me roben No quiero Entonces, cuidado, ¿no? La Premier Mola Cup Solo era un dato informático Sí, sí, sí España tiene ahora Más divisiones y tal Pero, sobre todo Por ahí van los tiros, ¿no? Me apetecía recalcar Que ahora hablaremos Un poquito más en detalle Pero... Venga, a la mierda ya El producto final O la idea Con la que queremos Llegar a lo más alto Es un proyecto De equipo Cantera Chaval Ojo Apúntele ahí, eh Apúntele bien Luego ya os comentaré Más claves, ¿vale? Porque va a haber Alguna que otra norma Por la cual Pues se harán cosillas, ¿vale? Pero ya de eso Hablaremos más tarde Solo voy a decir Que el proyecto Va a ser Proyecto Cantera ¿Vale? Entonces Claro Quiero Inglaterra ¿Por qué? Porque habrá jugadores Que nos exijan Una cláusula Igual pues hay que meterles Un guantazo Y decirle A ver ¿Qué vas a exigir tú, tonto? Pero En cualquier caso Al final El club tiene La última palabra, ¿no? Entonces Básicamente No me quiero ir a un país Donde básicamente Nada más entrar Y me estén exigiendo Cláusula, cláusula, cláusula ¿Sabes? Sí que es cierto Cuando lleves muchos años Con un jugador El jugador ya ame al club Y también te ame a ti Va a optar a aceptar En Fútbol Manager Pasaba en anteriores Una cláusula muy alta Que probablemente Sea muy difícil de pagar Por la mayoría de los equipos A nivel europeo Pero igualmente En Inglaterra Pues directamente No hay a tomar por culo ¿Sabes? Entonces eso Mola mucho, ¿no? Gustazo educativo En la boquita, hombre Dice por ahí Ale Que empiece la votación Jax Tranquilidad, ¿eh? Vamos a ir poco a poco ¿Eh? Por favor, ¿eh? Llega esta primera RFE Segunda En la Liga Española Segunda Es primera RFE Segunda Y pues eso Uno que ya lo verá Por YouTube Que entro a currar Que vaya bien Venga, Jaquen Que vaya todo muy bien, tío Un abrazo A lo Bilbao O a lo Chivas, ¿no? También De Guadalajara Se llama el equipo mexicano Que también Lleva solo Gente mexicana Veremos, ¿eh? No os voy a desvelar Cositas de un futuro, ¿vale? Porque va a haber cláusulas Pequeños matices Porque la realidad es clara Es difícil hacer algo así En FIFA Imagínate en Football Manager O sea, el objetivo No es estar Diecisiete temporadas En sexta Intentando ascender Y no poder ascender Bueno El comienzo El comienzo va a ser más fácil Probablemente Yo creo que la curva de entrada A menos que seáis unos hijos De vuestra santa madre Y nos vayamos al peor equipo ¿Eh? Que sois muy de esa mierda De irnos al semiprofesional Que está endeudado Que los jugadores son todos Que parece que han salido Una excursión del inserso ¿Eh? Como puede ocurrir Pues igual ahí La curva es un poco más complicada Pero lo probable Lo probable Es que la curva al principio Sea más facilona ¿No? Vaya así Y luego Para abajo ¿No? Probablemente Caigamos ahí en picado Y luego ya ahí Pues depende del parachute Que llevemos Pues igual Tiramos otra vez para arriba Iremos viendo ¿No? Para eso vete al Barça Dice Diego No Me gusta la opción del inserso ¿Eh? Yo si la plantilla No es de más treinta y cuatro No es foto Bueno Vamos a ir al lío ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo dicho Vamos a contrastar posibilidades Ya os digo Que el trabajo fundamental Va a ser La cantera Vamos a querer Crear un equipo Que se base En la cantera Que 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 trabaje el producto De la casa Por ende Será importante Tener en cuenta Pues aspectos relevantes A Instalaciones del plantel juvenil Creo que se puede ver también Un poquito filosofías Antes de escoger el equipo ¿Vale? Porque creo Ahora mismo no tenemos Creo que la beta editor externo Del videojuego Que te suelen dar gratis Con la versión definitiva Creo Entonces lo que vamos a hacer Básicamente es comenzar Una nueva partida Vamos a poner por aquí Pues empezar en En paro Bueno elegir más tarde ¿Vale? Le doy a configuración avanzada Y vamos a ir viendo equipos ¿Vale? Si podemos verlo todo así Perfecto Si no Hasta voy 1-1 por equipos Que me da igual Hoy Ya os digo Lo que sobre para el Betis Pero hoy Junta accionistas A muerte ¿No? Así que voy a quitar Todos los países Como digo Va a ser en Va a ser en En Inglaterra Quitó por ahí España también Marco Inglaterra Confirmamos Y como va a ser Una base de datos O sea Voy a poner base de datos Normalita ¿Vale? Tampoco me voy a calentar Voy a poner Bueno voy a poner mediana Ahora mismo Para que vaya rápido Y ya está Bueno puedo ponerla grande Va a ir rápido igual Nosotros lo que haremos Será pillar la base al completo Tengo que decirles lo siguiente Probablemente chicos ¿Vale? No sé esto Como va a molar A ver Tengo miedo en cierta medida Pero mi idea inicial Mi idea inicial Teniendo en cuenta ¿Vale? Que es un proyecto Que me gustaría repetir De año en año ¿Vale? Es un proyecto que quiero que Pues el año que viene Si mola Para el FB23 Si nos curan en salud Y seguimos aquí Dando guerra En la comunidad De cualquier plataforma La plataforma morada La comunidad de YouTube Igualmente haciendo contenido Me gustaría que tuviera Pues un poco Sabia nueva cada año Pese a que estemos En Inglaterra Que para mi pues es muy divertido Me encanta Inglaterra Ya lo sabéis Además como digo Todo beneficia mucho Al estilo que vamos a llevar Va a haber dos series En el canal siempre ¿Vale? También os respondo a eso Esa serie va a durar Todo el año Pero igualmente Vamos a hacer una serie Que dure menos meses Y que permita pues Engancharse a gente nueva Ya conociendo el canal A lo largo del año ¿No? Entonces en cualquier caso Quiero que se rejuvenezca Este contenido Y por ende he pensado Chicos En utilizar jugadores Y empleados ficticios ¿Vale? Sé que hay mucha peña Que le encanta ver La base de datos Y tenemos Un pack de caras brutal Y toda la historia Pero eso lo podremos ver Por la otra serie O por las otras series Que como digo Irán empezando Y terminando En menos tiempo Que esta que durará Todo el año Y aquí creo que para hacer Algo divertido También os tengo que decir Una cosa Los jugadores ficticios Generalmente lo que hacen Es cambiarle el nombre Y ponerle una cara inventada Pero en realidad Mantienen casi los mismos stats A lo mejor le cambian Hasta la nacionalidad Pero le meten un poco De RNG Digamos a la base de datos Pero en realidad Probablemente Si te vas al York City Tengas ahí a un tío Que reúne las mismas cualidades Solo que tiene otro nombre Y la misma edad Probablemente Incluso las mismas personalidades Y toda la historia Respecto a otro Pero le cambia Incluso hasta el nombre ¿No? Como va a durar muchísimo tiempo Y como probablemente No podamos llegar a tener Jugadores top Porque no lo vamos a tener O sea Vamos a estar en un club Donde como digo Vamos a basarnos En la cantera y demás Me da igual realmente Los jugadores reales top Porque no vamos a llegar a ellos ¿No? Y creo que podría estar divertido Y como digo Podría ser algo diferente El utilizar jugadores ficticios Y empleados ficticios Para no tener ni puñetera idea De nada ¿No? Y creo que eso le daría un plus No sé si os mola la idea A ver que opináis por ahí señores Pero es un poco Mi idea principal ¿No? El hacer algo Totalmente único En esta partida Al igual que vamos a crear Un club Con escudo Con equipación Con tal historia Nuevo Que por cierto Lo vamos a hacer Desde el menú inicial ¿Vale? Donde pone nueva partida Y crea tu club Ahí ¿Vale? No voy a hacer Voy a directamente El día que lo creemos En directo Se va a hacer así Para que veáis todo el proceso ¿Vale? No va a haber Una edición previa De la base de datos No Se va a hacer todo así Con el sistema Más facilón digamos Porque además Si lo haces desde fuera También puedes acceder A otro tipo de cambios Como modificar la economía Al presidente mismo Incluso empleados Y todo el rollo Pero creo que haciéndolo Por ahí es más sencillo Se puede hacer más rápido Y pues simplemente Tengo que tener preparado El escudo O los colores que voy a hacer Para hacerlo más rápido En el directo y tal Y más dinámico Pero se hace de una Y para adelante Entonces creo Como vamos a cambiar Como digo Escudo y todo el rollo Creo que molaría El hacer algo diferente ¿No? No sé A ver que va Opinando el público Pero bueno De entrada Vamos a poner Pues hasta la última división Ponemos todo esto jugable De momento Voy a dejar Jugadores reales ¿Vale? Porque al final Igualmente como digo Aunque les cambien el nombre Realmente ese jugador Ese molde de jugador Va a seguir estando Ese molde de plantilla Va a seguir estando Salvo con otros nombres Y probablemente Otras nacionalidades Por jugador Pero va a ser igual ¿Vale? Entonces Ya sabéis que el estilo De fichajes y tal Va a seguir como Como el nuestro Dependemos de los jugadores Y tal Y algo se podrá fichar ¿Vale? O sea va a ser un proyecto De cantera Voy desvelando cositas Pero habrá una pequeña Cláusula por la cual Se puedan fichar jugadores Muy jóvenes ¿Vale? Ya enfatizaremos un poquito más Cuando llegue el momento Pero se va a poder fichar ¿Vale? No va a ser una partida En la que Pues solo dependamos De lo que venga del filial ¿Vale? Entonces Va a haber un pequeño Un pequeño hueco ahí Para atraer algo ¿Vale? Y como digo Pues bueno A mi me molaría Que fueran ficticios Entonces bueno Vamos a darle caña Me dejo ya de chicha Comenzamos partida Vamos a crearlo Y vamos a ver Que se viene por aquí Ya sale el 22 Salió la beta El oficial sale el 9 de noviembre Que dice el mar ¿Cómo estamos loco? Crea el Redwood Londres Dice por ahí Nico Que dice el Nico Veremos Thank you bitazos Nico No está mal la idea Aunque también mola conocer Juegos reales de divisiones de barro Que jamás conoceríamos en la vida real Ya Pero en realidad Ya los conocemos ¿No? O sea hemos hecho una serie Con el Kid Y en realidad La gran mayoría están ahí ¿No? Y si a esa lo vamos a repetir Todos los años Al final acabas viendo los mismos Y es un poco ¿No? No sé No sé Es por eso por lo que Me chocó un poquito ¿No? ¿Esperarás el 9 de noviembre Por si algún bug o algo Sí, sí, sí Esperaremos Esto es como digo Una previa Y probablemente luego Como trabajo un poco Fuera de cámaras y tal A lo mejor vaya haciendo vídeos En el canal de YouTube Donde os vaya trayendo Cosas interesantes Sobre lo que podrá venir En un futuro ¿Vale? Pero en relación A los rivales directos Cosas así Del equipo al final Que se decida Pero la partida se iniciará Días después O cercanos Al día de salida ¿Vale? Esto es beta Y esto no Yo en beta Juego partidas de prueba Y ya está ¿No? Voy a usar este perfil mismo ¿Vale? O sea Es un perfil random Que me cree Y aquí podemos empezar A acceder ya A la chichita Aquí empezamos a acceder Ya a la chichita Como digo Estaremos en sexta división Tenemos por delante Un larguísimo recorrido Hasta llegar a la Premier Que ojalá podamos llegar A la Premier Con un club cantera Nacido en sexta división Quiero empezar Nada más salir del juego Por ende Como digo Por eso escojo Esta league Esta división Este país también ¿No? Porque podría esperar A que tuviéramos Todas las divisiones Estas de La base de datos De la comunidad Que te meten Creo que hasta nueve divisiones De Inglaterra Pero quiero empezar así Creo que suficiente reto es Un club cantera En sexta división O sea Lo mismo no llegamos Ni a tercera ¿Sabes? O bueno Ahí estaremos dando caña Dependeremos un poquito De la suerte también y tal Pero bueno Vamos a empezar por la North ¿No? Que es donde yo creo Que hay Cositis Cositis Que a mucha gente Se le va por ahí Un poco la vista Sobre todo esta zona de aquí Esta zona de estos Cinco últimos quizá ¿No? Que bien por fin He podido volver a ver Tus directos Después de hace tiempo VRP Bienvenidísimo tío Me alegra al de eso Buenos días Caps y Chat ¿Qué tal va todo? Todo muy bien Edy Que estamos en Junta Accionistas ¿Qué ganas tengo de jugar? Lo decían por ahí también La idea sobre todo De hacerlo todos los años Está bien Lo de ficticios La verdad ¿No? Claro es igual Para que no sea repetitivo ¿No? Y cada año pues sea algo diferente ¿No? Y tengamos Al final lo que busco con esto tío Es que sea una partida única ¿No? Y que descubramos todo tío Entremos en un ecosistema Sabiendo lo que es el fútbol Y conociendo el deporte Pero sin tener ni puñetera idea De cómo va la cosa Es como Pues el que recién se inicia Que se yo En la MDS ¿No? Que sabe que es una liga ahí Que tiene sus cosillas y tal Pero que en verdad Allí te conoces Los tres o cuatro jugadores Franquicia de cada club importante Y no va por culo el resto ¿No? Está perfecto lo de ficticio Y esté por ahí también Rubén ¿No? Pero bueno Eso es algo que como digo Ya iremos para lo nada más adelante Yo quería comentaros un poco Mi idea inicial sobre eso Que creo que también es party Muy importante Y empezamos chavales Bueno empezamos poquito a poco ¿Vale? Vamos a ver lo que nos ofrece por aquí Voy a poner el aire Porque me está entrando ya Hasta calorcito y todo ¿Eh? Ahí ahí Pongo el aire Caps Pongo el aire Sí, sí, son las once de la mañana Pero tengo calor Es lo que hay Estamos aquí en un zulo ¿Eh? Está todo cerrado aquí La ventana bajada Por favor la persiana Información del Telford chavales Situación profesional Semi Como digo Luego después de haber revisado todos ¿Vale? La idea es que los suscriptores del canal Si queréis entrar al Discord En cualquier chat de voz Os podéis meter Y tendréis ahí unos minutitos de gloria O unos segundillos de gloria Mejor dicho Porque igual hay mucha peña Y no da para todos Si no hay nadie Pues lo siento Hay peña que es un poquito ahí Yo que sé Que no se quiere meter ahí Habla mucho por el chat Pero luego a la hora de verdad Tira la piedra Y esconde la mano ¿No? Pero bueno Si alguien quiere hablar por ahí Pues Porque él sea Desde chiquitito Forofo del Boston United Por ejemplo ¿No? Pues ahí tendrá su segundillo de gloria ¿Eh? Bande importante Que sea profesional O sea O será imposible Dicen por ahí Bueno empezamos con este Semi profesional Reputación local Apodo Los Pavos Que yo esto creo Que se puede cambiar también luego ¿No? Para la acción del dueño Adora el club Eso es algo interesante ¿No? Porque recuerdo cuando estuvimos en la carrera del Kidderminster La serie en que empezamos también en sexta división Lo llevamos hasta la Premier League Que tuvimos creo que cuatro 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 destituciones O cuatro ventas al final Hubo creo que dos consorcios Una locura Una locura Entonces bueno También es importante que no nos maren demasiado ¿No? Porque eso es algo interesante ¿Vale? Estoy esperando ya muchas cosas Pero en realidad es que me gusta comentaros cosillas Para que podáis luego también tener una aproximación A lo que queréis realmente ver O a lo que esperáis ver Y a lo que vais a decidir En base a todo lo que estamos comentando ¿No? La idea es que si nos despiden Continúa la serie ¿Vale? Eso sí Repescando un poco Algunas de las reglas Que ya veníamos usando en las partidas del 21 Cada entrenador tendrá algunas peculiaridades Que tendremos que hacer O llevar a cabo O aceptar Como sea ¿Vale? Va a tener una pequeña personalidad el entrenador ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurre si nos despiden? Pues a la mierda el entrenador ese Se queda ahí en el imbo Creamos uno nuevo Y seguirá pues el recorrido Que hasta el momento llevábamos Pero con otras peculiaridades ¿O no? Ya veremos Eso quedará un poco para El azar de los numeritos ¿No? Así que bueno Aquí está el dueño Que valora Adora el club Política de fichajes ninguna Economía correcta Ahí está el estadio Que es importante el estadio Porque ya sabéis que Nos ocurrió también La serie del Dux Cuando se amplía el estadio O se crea uno nuevo Luego tienen que pasar No sé si son 15 temporadas Así para que se pueda crear otro O sea que Al loro Al loro lo que tenemos de base ¿No? Ahí lo veis No nos pone por aquí Lo que Lo ampliable que puede llegar a ser Este estadio ¿No? Bueno voy a quitar ya la música Esta Pongo una música normalita Me va a explotar la cabeza Un poquito más de relax Instalaciones de equipo Buenas instalaciones de entrenamiento De juveniles Buenas instalaciones de juveniles Bueno Competición continental Al nada Y Reino Unido E Irlanda Cultura Jugar un fútbol Entretenido ¿No? Ahí veis un poquito El historial De 2003 Tenemos información ¿No? En la Banorama National League Luego aquí Bueno Decayeron un poquito Aquí estuvieron En la Norbe Premier League Esta Bueno Han subido Han bajado Pero bueno Se han mantenido Más o menos ¿No? Un club que Que bueno Que está ahí un poco Anclado a la división Ni sube ni baja Hasta ahí más o menos Se mantiene ¿No? Este AFC Telford De entrada ¿Qué os parece? Os pregunto por ahí un poquito ¿Qué pasa chiqui? ¿Cómo estamos? Pillado el FM Neineva 37 pavos Stones De por ahí peche No está mal Banda importante Eso lo leí también por ahí Acabo de llegar Esta nueva serie Y se va a quedar Para todo el FM Sí Pero esto es una junta Accionista Chinky Toma sitio Píllate Ahí al fondo Vienes un poco tarde Chinky Se acabó No lo hagan más No Es que Esto ¿Qué mierda es? O sea Tenemos una hora Para llegar Hemos estado Toda la semanita Poniendo tweets ¿Eh chinky? Por favor No hagas ruido Y siéntate La silla No me la No me la No me la roces Con el suelo Por favor Suele que tenga Buenas instalaciones De jueves Es muy bueno Si queremos un club De cantera Dicen por ahí Lo único que no me gusta Es lo de ser Improcesional No está mal La verdad No está mal Tiene buen estadio La economía está bien Parece que tiene Un buen dueño No está mal Vamos con Además el Telford Creo que suele estar Pues eso Se mantiene O sea que suele estar Más o menos Por la mitad De la tabla Por ahí La cultura Bueno Un fútbol entretenido O sea que Bueno Tampoco es que te estén Pidiendo ahí una barbaridad Vamos con el Alfredton ahora Además la previsión Que lo hemos visto Pues eso Mitad de tabla Al Alfredton le ponen Un poquito mejor Es un club Es un club También profesional Reputación local La reputación de este Era local también Le llaman los rojos El dueño también Adora el club La política Ninguna Economía también Es correcta Fijaos que tiene La mitad de aforo El estadio este Que es algo A tener en cuenta Yo creo que a la larga A la larga Probablemente el dinero Nos sobre Porque claro Vamos a hacer un proyecto De cantera O sea que El dinero se utilizará Para mejorar instalaciones Y probablemente Para mejorar salarios Para que los jugadores Pues accedan A no tener cláusula A cambio de cobrar mucho Pero en realidad Pues bueno Siempre está bien Tener un poco de pasta O sea que bueno Este de entrada Parece que tiene Un estadio un poquito peor Ahí no Igualmente veis aquí Buenas instalaciones De entrenamiento Y instalaciones de juveniles Básicas Y cultura No hay cultura aquí Por cierto Cuando queráis Que pasa el siguiente Siguiente ahí ¿Qué pasa Mege? ¿Cómo estamos? Ya que no está la secretaria hoy Siguiente por favor Venga Dice por ahí chinky El caramelito para la tos Lo abres con cuidadito Alfredo podría estar bien Dice por ahí Pablo Los rojos Política comunismo Dice por ahí Siguiente Este no ha causado mucho furor El blitz A mí el blitz me encanta Todo lo que viene siendo El tema del escudo El mismo nombre está muy guapo Así los spartans Pero tened en cuenta Pues lo que he comentado antes El escudo Equipaciones Nombre A la mierda O sea que Que no sume eso ¿Vale? Por favor Que no sume eso Porque Hay gente por ahí perdida ¿Vale? Chinky Deja de hablar con el de al lado Si quieres preguntar algo Me preguntas a mí Por favor Pues eso El que esté perdido Que levante la mano ¿Vale? Formación senior profesional Reputación local Los espartanos Ahí está La valoración del dueño Disfruta de su vida En el club Vamos que No sé esto Cómo tomármelo ¿No? Porque creo que es mejor Que el que adora el club ¿No? Disfruta de la vida O que cobrando O que malversando dinero Ya tuvimos bastante Con Richard Lane ¿Eh? No quiero aquí Gente con cuentas Ahí en el extranjero ¿Eh? Por favor ¿Eh? Política fichaje Ninguno La economía es correcta El estadio es mejorcito Que el del Alfredo No es tan bueno Como el del Telford Que me sorprende Que el Telford Tuviera tan buen estadio ¿Eh? No está nada mal Bueno Instalaciones de entrenamiento Básicas De juveniles básicas Jugar a un fútbol Presionante Con ritmo alto Ya está exigiendo aquí Mi hombre El dueño ¿Eh? Cuidado Cuidado con los del Blade ¿Eh? ¿Cómo vas a comprar un club? No lo he hecho nunca Creas un nuevo club Y pues Básicamente cambias Escudo Nombre La economía se mantiene Los empleados se mantienen La plantilla se mantiene Pero cambias Digamos Un poco la visual Del equipo ¿No? Lo puedes hacer directamente Desde el videojuego O sea No es algo que haya que hacer Con editores Y cosas así ¿No? Alguien puede comentar Que ha explicado Sobre la partida Y nada Lo va un poco tarde Y nada Este me gusta Entonces lo que debemos mirar Es el estadio El dueño En las estaciones de juveniles Y la economía también ¿No? La economía también Podría ser algo interesante Yo creo ¿No? Yo creo que luego Cuando Cuando Hagamos Habra votaciones De momento No he querido abrir votaciones Porque hay muchos que van ya Como digo Son muy del quidio De chiquitito Así que Tranquilitos Los del fondo ¿Vale? Ahora cuando Cuando abra votaciones Seguiremos hablando un poquito Daré el turno de palabra Por si algún Algún Representante de gorillas Quiere comentar algo Y mientras va votando Y luego pues igual En los tops A lo mejor top 3 Top 4 Si tiempo Podemos iniciarnos con ellos ¿Vale? Y de hecho creo que puedo Guardar partida aquí ¿No? Voy a guardar partida La voy a guardar local Y voy a poner aquí Junta De Accionistas ¿Vale? Y así puedo Cargarla Cargarla La puedo cargar Y podemos Entrar a los 5 más votados Así para ver un poquito Más de ellos Tipo el rival directo Donde están Que eso es interesante ¿No? A lo mejor pues oye Mola tener ahí Rivales también Y alguna cosilla más Que queráis ver ¿No? De los más votados ¿No? Ok Bueno cuando me digáis Siguiente yo paso O sea no veo Aquí no veo No veo Dinamismo ¿Eh? Si así este es de los peores Dicen por ahí Vas a comprar un club Es la idea Mito Pero en el juego ¿Eh? Tampoco te creas que vamos aquí ¿Sabes? No da tanto el partner ¿Eh? Dice Jualgo Me paso Poco por aquí Pero te veo siempre Desde YouTube Grande Jualgo Me alegra Derte por aquí Bienvenidísimo En la junta no estará del nido ¿No? Que el otro día La lió en el Sevilla Cuidado ¿Eh? Yo del Hefford De chiquitito ¿No? Vamos ahí Siguiente 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 Venga Vamos a la Pasamos diapositiva Boston United Ojo Este es gordo ¿Eh? Es el primero de los gordos De la panorama North Es previsión Finalizar terceros Veis ahí Asociación profesional Semiprofesional Reputación local Los peregrinos Ojo ¿Eh? El dueño Adora al club Creo que es mejor Que el que disfruta De la buena vida ¿No? No tiene política de fichajes La economía es correcta De Community Stadium Es un estadio De 4000 personas Estaría guay también Que eso es algo Podremos verlo una vez Accedamos a lo que es El equipo en sí ¿No? Si este estadio Por ejemplo Es nuestro ¿No? Porque Community Stadium Me suena a A que juega aquí Todo el pueblo ¿Sabes? Entonces A ver si va a ser alquilado O algo ¿Eh? Esas cosas también Son interesantes Porque luego tienes que pagar Una mensualidad O una mierda de esa O un alquiler Y entonces pues bueno Eso es algo también que Cuidado ¿No? Instalaciones de entrenamiento Buenas Los juveniles pues Instalaciones normales Y no hay cultura De club Bueno oye Tiene que tener Probablemente una buena plantilla Para colocarle aquí No hemos visto por cierto El historial Hemos pasado un poco Del tema por aquí Pero bueno Ahí veis un poquito Esta gente está mejorando Parece Más o menos ¿No? La curva del Alfredo Lo he dicho Es más Más estable Y la del Alfredo Bueno Estas han metido Una subida guapa ¿Eh? Han metido una subida guapa Y ahora Pueden estar en picado Bajando No lo sé ¿Eh? Pueden comenzar a bajar No lo sé ¿No? Y el Boston Bueno El Boston Igual es el Igual es el El caramelito este Que por fuera parece que es la leche Pero te lo comes De estos que tienen como licor Cuando eras pequeño El licor ese de mierda ¿Por qué le metes licor al caramelito? No le metas licor No tengo 7 años Esto está muy feo Para mí No me metas caramelitos De licor de mierda Hombre Dame un caramelito De verdad Joder Esta mierda que es Eh Que asco De verdad No me convence Ya un par ahí Bueno No veo que la gente Comente siguiente No paso ¿Queréis seguir viéndolo? Yo bebo agua Ahí está Eso Ahí está Vamos con el Brackley El Brackley Colocado Según la previsión De la prensa Que esto luego puede ser Mierda Todavía recuerdo Esas típicas series Del Dux O la serie del Kidderminster Donde nos ponían Todos los años Del 20 para abajo O el 20 Si era el último En la liga Y acabamos A saber dónde Entonces Pues eso Que esto tampoco Pero bueno Esto puede indicar A lo mejor La base Un poco El nivel general Que puede tener la plantilla Podemos ver Ay la madre Que me parió Ojo Eh No voy a entrar Mucho en detalle Por cierto Esto es un bug De la skin Vale Te pone 12 millones Y no es eso Es 12.000 euros Vale No os creáis Que el matado Este Recordad que probablemente Hagamos partida Con jugadores ticticios Pero como digo Jason Oswell Igual se llama Pepito Pepito Grillo O sea Que igual pues Tiene los mismos stats Entonces bueno Podéis ver ahí un poquito Pues estos jugadores Un poquito que tal Una plantilla corta Vale Tampoco voy a entrar Mucho en el tema Pero está bien Que podamos ver Un poquito la plantilla Wow Esta plantilla Es muy grande La del otro Es cortísima En realidad Aquí está La del Alfredton Vamos con la Con la del Bleed También Que no hemos visto Por ahí la plantilla Que es algo Yo creo que es relevante También Los otros dos Tenían jugadores Un poquito de mejor valor Ahí arriba Y este bueno Es un poco En cuanto a Al Al grosso De la plantilla Un poquito más grande Que el Telford Aquí está el Boston Que a priori debe ser El equipo gorda Y lo veis Tiene un jugador de valor De 16.000 euros El Mad Total este Un defensa por la derecha De 30 años También veis un poquito A la media edad Suele haber gente vieja Aquí como el caso Por ejemplo De Paul Green O Jake Wright Gente mayor Pero también hay gente Jovencilla Como el caso De Jakey Fresley Vale Este es el Boston Y finalmente El Brackley Que es a donde vamos ahora Os volviendo por ahí El Brackley da pena Sigan Remate 6 Que bestia Dice por ahí Gonza Como la entender FM Te sientes bastante listo La verdad Dice por ahí Siguiente por ahí arriba Este directamente Ya queréis pasar Y ni siquiera lo he leído Bueno a ver Semiprofesional Reputación local Apodo Santos El dueño disfruta De su vida del club Bueno No sé como tomármelo Pero sin más No tienen un buen estadio A ver O si no Porque a ver Hemos flipado Con el del Telfor Pero igual el del Telfor Es el más top De la división No lo sé Yo creo que está Un poco en la media ¿No? 3000 y pico 4000 más o menos Instalaciones básicas Instalaciones juveniles básicas Y bueno Por aquí poco más ¡Wow! ¡Wow chaval! Que subidón ¿No? Joder Estos como han volado ¿Eh? Es que estaban En la auténtica mierda ¿Eh? En la UPSL Sport Helnik League Premier Voy a ponerle por cierto A la izquierda Que creo que molesto menos ¿No? De loco ¿No? ¡Qué barbaridad! Vale pues ahí está El Brackley Que probablemente Pueda tener buena plantilla O no No lo sé Igual ha dependido De cesiones Una plantilla muy corta Y casi la mitad Vale cero ¿Eh? Que bueno Que lo del valor de cero Esto es muy tal ¿Sabes? Porque Cuántos jugadores libres Van llegando Que valen cero Y luego son la leche ¿No? O sea que bueno Ojo al musicón O sea que bueno Tienen por ahí A West York El mejor Que está transferible ¿Eh? Uff Vienen de una rachita Muy buena Pero no sé yo Si es el final De la buena rachita Y ahí se van a empezar A mantener Porque llevan de hecho Cuatro años Manteniéndose O sea que bueno Que igual esto es un poco Engañoso ¿No? Es un poco South for City O sea que bueno Cuidado Vale pues ahí está El Blackley ¿No? Mal mal Dicen por ahí Musiquita para entrar En ambiente Dice por ahí Hasaga Va a ser en Inglaterra 100% 100% aquí Si 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 100% Inglaterra Y en sexta Muy corta y muy joven Decían por ahí Han subido tres divisiones En 20 años Dicen por ahí O sea es Bueno Ahí está ¿No? Vale en cero Porque no tendrán Contratos semipro Todo lo que sube baja Ten cuidado con ese equipo Dice por ahí el mito Siguiente Vamos al Bradford PA No veo muy bien Previsión de la Me muevo así como Estoy viendo lo del fondo ¿Eh? Calmáis ¿Eh? No es tan grande la pantalla ¿Eh? Por favor Previsión de 20 segundos Bueno ahí está Están en la mierda ¿No? Esta gente Esta gente no ¿Eh chicos? Por favor ¿Eh? Esta gente no ¿Eh? No me gusta Además el color queda fatal Yo esto no sé si lo podemos arreglar o no Esta gente no ¿Eh? Estación profesional Siber profesional Reputación local Avenue El apodo Adora el club El Siguiente Economía correcta Estadio Horsfall Básicas Básicas Eh bueno Ahí van ¿No? Hacen lo que pueden Malviven Pero Pero ahí van ¿No? Sobreviven Y La madre de José Que plantilla de mierda Chaval Solo por valor ¿Eh? Aquí va a haber mucho método Woodward O sea que El método Woodward aquí directamente no es viable siquiera ¿Eh? Que barbaridad ¿Eh? No aquí no ¿Eh chicos? Por favor ¿Eh? Por favor No seáis graciosillos ¿Eh? No hemos visto nada del Bradford ¿Eh? Seguimos Vamos con el Chester Ojito ¿Eh? Revisualización Cuartos O previsión Cuartos en la liga ¿Eh? Parece que tiene buena pinta No hemos salido todavía ningún profesional ¿Eh? Ojo al dato ¿Eh? Oye tuvimos mucha suerte con el Kiddy ¿No? Será el único profesional de la liga ¿O qué? Al menos cuando lo pillamos ¿No? Son señores profesionales Eh reputación Eh local Apodo Los Blues Adola el club del dueño Ninguna Oye ¿Esto sería en política o algo? No Ninguna cultura Ninguna cultura Desde el Blitz no hay ninguna cultura ¿No? Este tampoco tiene cultura El estadio ya Supera un poquito la media 5400 Estadio Deva Ahí lo veis Le pillamos ahí Echando un poquito de agüilla Ojito ¿Eh? Vale Eh Bueno Instalaciones adecuadas E instalaciones de juveniles Básicas ¿Hay algunas buenas hasta ahora Chavales? Normales Básicas Buenas Ojo el Telfor ¿Eh? El Telfor tiene cositas ahí ¿Eh? Bueno está un poco en la media El Telfor es el que ya está Yo creo que por encima de la media ¿Eh? Me hubiera gustado Lo hubieran puesto por la mitad y tal Porque Yo creo que Nos ha puesto el listón demasiado alto ¿No? Pero bueno Uf ¿Aquí qué pasó? ¿Contrataron a Mourinho o qué? Joder ¿Eh? No veas la bajada aquí ¿No? Bueno Eh Pegaron aquí un bache gordo Pero luego Salieron de ahí Es como el bache este que te ponen en la ciudad Que es de este duro Que dices tú La madre me parió ¿Sabes cómo voy a pasar esto con la moto? Y pillas Como el El hueco que no hay bache ¿No? Ya por el lado ahí Cuidado con la señora Que está abriendo la puerta Eh Casi ¿Eh? Sobrevivieron ¿Eh? Pero Uf Han sufrido ahí ¿Eh? Bueno y tienen aquí un buen jugador Que tiene representante y todo Tiene 26 añitos Josh Glendon Uf Este tío ¿Eh? Puede ser el eje central del Chester sin duda Es un Centroampista de creación Más o menos ¿No? 12 en pase digo yo 13 visión supongo Decisiones 10 Sí Es un pivote Es el pivote de la liga ¿No? El señor George ¿No? Y bueno Luego pues una plantilla también bastante amplia ¿No? Tienen ahí una cesión también por ahí La que bueno No está mal ¿No? No está mal esta plantilla ¿No? ¿Qué pasa aquí Adame? Bienvenido Adame Al fondo por favor ¿Dónde ves a Chinky? Siéntate al lado Y no hagas ruido ¿Eh? Por favor ¿Eh? ¿Tenemos lista de favoritos? De momento no ¿Eh? De momento creo que no Luego veremos cuando lance votación A ver Ahí saldrán supongo ¿No? Descenso administrativo Dice por ahí Salo ¿Eh? Ojo ¿Eh? Bonitas referencias Dicen por ahí Es de un año A otro Es bajada de división Por no pagar fijo ¿Eh? Y además de varias Ojo al dato ¿Eh? Se tuvo que ser administración Porque es de un año para otro Sí tal cual ¿Eh? Ahí está Lo estáis poniendo todos directamente ¿No? Ahora Telford sin duda Dicen por ahí por ahora ¿No? Bueno siguiente Vamos con el Chorley chicos Ahí va Décimo la previsión Un poquito peor que los anteriores Las urracas Situación profesional Profesional perdón Disfruta de su vida en el club No sé cómo tomármelo Alguien sabe de esto Igual que los que estáis ahí Los listillos de la clase Bajad la mano ¿No os duele el hombro? Bajad la mano Ahora hablaremos Bajad la mano ¿Alguno que sepa Qué es mejor? Si disfruta de su vida O adora el club ¿Qué es mejor? ¿Alguien lo sabe? Mejor me refiero a Que dure más ¿No? En plan Que ame más el club Y todo el rollo ¿No? Tornas de ver Qué tal el Glitchester Y el York ¿Eh? Eso es de hace trapicheo Dice por ahí Angelito ¿Eh? Mala instalaciones de entrenamiento Adoras mejor ¿No? Vale, vale, vale Me lo imaginaba ¿Eh? Me lo imaginaba Es lo mejor incluso ¿No? Ok, ok Economía correcta Victory Park 4.000 de aforo del estadio Bueno En la media Uf Malas Básicas No me gusta ¿No? El Chorli Más que el Chorli No había un youtuber De FIFA Que se llamaba también así No me da confianza A mí este equipo Bueno Han tenido aquí una subida También muy buena Y bueno Veremos aquí Ahora está en un momento Un poco aquí complicado ¿No? Como todos En esta liga Que Oye Pero tiene una plantilla Cara ¿Eh? El Chorli O sea Tiene ahí arriba Al colgado este 23 años El Willem este Y este de que juega Que es lo bueno suyo Supongo que recuperador O todocampista Como tiene 8 remates Sí Un todocampista Igual ¿No? Se mete en el área rival Lanzamientos de lejos Sí Es un todocampista Este tío ¿No? El canté De la sexta división inglesa ¿No? William Tomlinson Como digo Aún veremos Lo del tema De hacer una base A todos ficticia ¿O no? Iremos viéndolo ¿No? Bueno No está mal ¿No? Ahí os pongo La fotito Del Victory Pack Que probablemente Sea el estadio Si lo pilláramos Este equipo Durante Las primeras 4 o 5 temporadas Fácil yo creo Mínimo ¿Eh? Porque no penséis Que aquí la progresión Va a ser como en otras series Va a costar mucho ¿Eh? Pasa palabra Next Siguiente Siguiente El Chorli ¿No? ¿Qué pasa Ricky Titán? ¿Cómo están? Muy buenas ¿Cuál es el récord De espectadores en directo? Ni idea Pablo Pero tiene una plantilla Cortísima Que bonitos son esos estadios Están chulos ¿Eh? He pasado un poquito De enseñar Ah mira Este si lo vimos Si lo vimos Aquí está el Horsfall Que no lo vimos Que guay ¿No? Aquí en el montecito ¿No? Te comes ahí Pues tu Yo que sé Tu bocatillito ahí De No sé De carne mechada ¿No? Con mojo picón Ahí Increíble ¿No? Mientras ves ahí el fútbol Disfrutando de la vida ¿No? St. James Park Aquí está el St. James Park También muy chulo Tío ¿Cómo molaría vivir por aquí cerca? A ver la leche Vale El Boston United Community Stadium Lo vimos Esto huele a proyecto Huele a que Luego llegas aquí Y no hay ni gradas A mí que no me timen Por favor Croft Park También muy chulo ahí Rollo parece que está ahí Como en una En un barrio así Rico y tal ¿No? El Alfredton Rollo también Guapetón Me suena más como Barrio más obrero O algo así No sé por qué Pero me da como la sensación ¿No? Y el Telford Creo que lo vimos ¿No? El New Bucks Este ya es Ojo Este ya es De cuarta división Este estadio El estadio del Telford Agüita Bueno Siguiente ¿No? Supongo ¿Cuál es el mejor modo Carrera FM Que has hecho? De full manager A mí es que me gustan siempre todos Yo eso lo dejo para vosotros Yo disfruto Realmente con todas las series Que voy haciendo Y no No me quedo con Con una como la mejor Y tal La verdad Yo intento que todas sean muy buenas Y ya está Ni siquiera que superen al anterior Sino que sean muy buenas ¿No? Pero eso ya es cosa vuestra ¿No? Alfredo en el típico Que la gente está en la línea de campo Detrás de la valla El Telford mi favorito hasta ahora Decía por ahí Colo Buenos días Bueno cuando queráis Avanzo ¿No? ¿Qué es eso de comprarle un club? Samuel Pues básicamente Que pillamos un club Le cambiamos el nombre Equipaciones Escudo Y a muerte Pues volver a explicar Que es lo de Pues eso Resumiendolo mucho ¿No? Es la sección de crear Un nuevo equipo ¿No? De full manager Curson Ashton Uff No eh Por favor eh Por favor no eh No sé Juveniles por debajo de la media No tiene sentido eh Adora el club Sé profesional Eh Bueno Oye Va mejorando Ahora tiene buena estabilidad aquí Oye Me da más respetito que el Bradford Es que el Bradford creo que es lo peor de lo peor ¿No? Por eso vigésimo segundo ¿No? Aforo en la media el estadio Tamsi Stadium Ahí está Calidad de campo buena Bueno Normalito Parece que está apartado ¿No? De la ciudad Sinto tranquilo ¿No? Parece ¿No? Bueno Tranquilo porque yo creo que no va ni a ver No tiene ni aficio esta gente No sé No sé No me termina a mí de No sé Bueno y la plantilla pues bueno Sin más ¿No? Una plantilla de edad media Bueno Tiene mucho valor Están donde están ¿No? Pero esta gente me da que llevan tiempo aguantando en esta división y tal ¿No? Así que bueno Vale No tienen tampoco cultura como el Chorley Así que vamos al Darlington Hay pocos con cultura realmente ¿No? Vamos con los Quakers No hay ni un profesional Es increíble ¿No? Bueno Economía Bueno tampoco es tan increíble Estamos en sexta Pero ya me entendéis ¿No? Economía correcta Eh Ahí veis la previsión decimocuarta En mitad de tabla El estadio flojito El estadio quizá por debajo de la media Justito pero por debajo Instalaciones básicas Y el Blackwell Meadows Es el estadio Uf Vio un día malo aquí para hacer la foto Bueno Sin más ¿No? No hay casi ni grada Muy humilde ¿No? A ver Muy humilde 3.000 personas Yo creo que aquí no entra ni 3.000 ¿Eh? Pero bueno Ahí está el dato Y ahí veis la plantilla Wow chaval Plantilla grande ¿Eh? Wow Ojo ¿Eh? Van de tapaditos ¿Eh? Que tienen al jugador más caro de la liga hasta ahora Andrew Nelson Delantero centro 10 de remate Determinación 12 Saberificio 13 Equilibrado de chiquitito Ojo ¿Eh? Juan Andrew Nelson ¿Eh? Que se puede llamar José María Nelson Pero Telita estará ahí ¿Eh? Y Luke Charman Vaya dos delanteros Para ir ahí con Con una 4-4-2 clásica Remate 11 A más jóvenes Que te pueden durar ahí sus añitos Ambos de la misma edad Ojo el Darlington ¿Eh? Es básico Pero Tiene buena plantilla Por donde empezar ¿No? No está mal ¿No? Me ha sorprendido La verdad Bastante ¿Eh? Si al final te queda el Telford Intentaré ir al estadio El 12 de noviembre Voy a Inglaterra Y está Ojo ¿Eh? Pues nos manda seguir una fotito Y la compartimos ¿Eh? ¿Cómo funciona el equipo B en Inglaterra? Eh Tienen sus ligas aparte Bueno esta gente directamente No tiene equipo B Tienen jugo en Lía hasta Pero cuando se te crea Pues tienen como ligas De filiales Y pues van jugando entre ellos Y fuera ¿No? El valor del jugador No tiene pinta de calcularlo muy bien ¿No? Dice por ahí Odín ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿A lo de LLM? Si es que esto está mal Es 12.000 12.000 No 12 millones Es fallo de la skin ¿Vale? Pero son 12.000 ¿Vale? Esto está mal No os quedeis con eso ¿Vale? Aquí no va a haber ningún jugador Que llegue al millón Ni siquiera a 100.000 No creo No creo ¿Eh? Está entre 30.000 euros Y 85.000 ¿Vale? Está bugueada la skin No es por otra cosa ¿Eh? ¿Alguna vaga esto? No se sabe Máximo dos horas Pero vamos con calma ¿No? Bueno vamos con el Farsley chicos Bueno no ha habido nadie Que ha dicho Next Igual os ha gustado Me ir a aprovechar para ir al baño Vengo volando Y seguimos ¿Vale? ¡Hola! Vale voy leyendo por ahí ¿Desde cuándo se puede comprar un equipo en FM? O soy tonto O estaba antes Puedes crear un nuevo equipo Nosotros hemos puesto comprar un equipo Pero puedes hacer un nuevo equipo Eh... Superponiéndolo sobre uno ya creado ¿Vale? Ah... Sí es por la skin Bueno Caps Me han comunicado que debo abandonar la junta Para atender otras actividades de mayor prioridad ¿Cómo que mayor prioridad Iván? Iván Te estás jugando el sitio ¿Eh Iván? Pero bueno Vamos a pensártelo por hoy ¿Eh? Cierra 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 despatito No quiero que haga ruido Iván Por favor ¿Por qué lo hacen Inglaterra? Bueno lo comenté un poquito antes Igual podéis responderle por ahí un poco Esto sigue siendo la beta O ya es el juego completo Es beta Es beta Es beta Venga siguiente ¿No? Ahí está el Darlington señores Vamos con el Farsley Decimos séptimos La previsión en la liga Eh... No hemos visto por cierto el historial ¿O sí? Uy También tuvieron aquí Puede ser un descenso administrativo esto ¿No? Chavales Tiene pinta ¿No? Bajaron una pila de divisiones ¿Eh? ¡Guau eh! También mamoneo con el dinero ¿No? Aunque dicen que están correctos Pero bueno Eso de correcto igual me lo... No sé Me huele un poco raro ¿No? Farsley Tampoco tienen cultura Semiprofesionales Reputación local Los Villagers Disfrutan de su vida en el club Bueno ahí está el... El... El valor de... De la abonación del dueño Un poquito menos que el quedadora ¿No? El Trosley Nest Ahí está el... El estadio Bueno Un estadio así del montoncillo Uy el campo malo ¿Eh? Ojo esto creo que es la primera vez que aparece Calidad del campo malo Cuidado con las lesiones ¿Eh? Que ya sabemos lo que... Lo que se cuece aquí ¿No? Eh... Aforo del club 4.000 300 asientos Capacidad 3.900 usada Para partidos normales Ojo esto ¿Eh? Este estadio... No sé ¿Eh? Malo y malo Uy 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 No ¿Eh? Que bueno Que no vienen mal últimamente Tienen ahí una curva tal Pero... Bueno y no adquieren plantilla Directamente Tienen a un tío que es el mejor Que es un portero cedido Cedido de... No sé dónde está cedido ¿Eh? No tengo ni idea Pero bueno Ahí está ¿Eh? Sin más No me gusta esto ¿Eh? No me gusta ¿No? Siguiente Nada nada ¡Dagran! ¡Enorme! No sé por qué nos salta ¡Joder! Ahí está Muchísimas gracias Gracias tío Por esos tres mesazos Por ese tier one Y por ese pedazo de apoyo Ese cariño Y esos dineros Dicen mis dineros Para el nuevo club Dale ahí Buen accionista ¿Eh? Mis dineros Para el nuevo club Dagran tú sí Que ya me confundo Dagran tú sí La idea es solo elegir el club Y jugar o elegir O elegirlo para comenzar Cuando salga el juego completo La idea es elegirlo Y ya está Iremos sacando vídeos Ahí un poquito Para meter un poquito De lore en la partida Y tal Que conozcáis El primer entrenador Y demás cosillas Pero la idea es jugarlo A partir de la salida oficial Del videojuego ¿Vale? ¡Guau! ¡Ojo! Llegó el gordo Llegó el gordo ¿Eh? ¡Ojito! Zildi Ahí está La previsión Ganar la liga Situación El primer profesional El primer profesional Chicos Reputación ya regional ¿Eh? ¡Ojito! Quaster Se la podo El dueño Adora el club Que bueno hasta ahora La economía es correcta Un estadio por encima de la media El Milfarm ¡Guau! ¡Hostia tú! Este estadio ¿No? Calidad del campo buena ¡Ojo! ¡Eh! ¡Oh! Cuidado ¿Eh? O sea tiene normales Bueno aquí no son tan buenos Quizá Bueno tan buenos Que estos son un poquito mejor Los del Telford Pero ahí ahí ¿No? Le gusta Tienen cultura Jugar estilo ofensivo Y jugar un fútbol entretenido Y tienen que tener un plan ¡Guau! 50.000 euros ¿Vale? Luke Barky Que es un defensa central Entradas 11 Tiene una buena velocidad De frenación para la liga Mucha agresividad igual ¿No? La colgación no es tan buena ¡Ah! Es un lateral el tío este ¡Hostia! Es un lateral puro defensivo ¿No? Igual ¿No? Bueno pues ahí está El mejor del equipo Y también tienen por ahí A Nathan Shaw 35.000 Un tío de 20 años Media punta por la derecha Solo pierna izquierda Es un interior ¿No? Un interior que bueno Que no tiene mal remate tampoco ¿No? Para estar la liga La que estamos Podría ser un delantero interior Este tío ¿No? Oye ¿Eh? A ver tiene que tener un equipazo Claro Y el Bobby Jones Porteo de 19 años 19 años ¿Tío? Este equipo Cuidado ¿Eh? Este equipo cuidado ¿Eh? De locos Es precioso el estadio Es muy chulo ¿Eh? Este viene de descender Ojo ¿Eh? Vimos la La rachita de Bueno A ver que me he liado Vimos la rachita De De la anterior Creo que sí ¿No? Sí la vimos Eh Ahí está la del Fildy ¿No? Sí Justo vienen de De descender ¿No? Juan Valle Valle Aure ¿Qué dice? No no sé leer hoy ¿Eh? Juan enorme Muchísimas gracias macho Por esa sub de regalo Eh La primera del canal Eh Regalada Eh Espérate ¿Cómo ha sido? Va a devolverle el favor A la comunidad Por el regalo recibido De Álvaro Qué bueno Juan pues muchas muchas gracias Tío por eso Por eso es de regalo A Inalo Enorme tío Muchas muchas gracias Y me alegro un montón De que quiera soportar Así el canal Tío enorme Hay que invitar A los semifresionarios Y dicen por ahí Bueno no está mal Este equipo ¿No? Evidentemente van para primeros ¿No? Está anotado Dicen por ahí Telfor y Fildy de momento ¿No? Las alertas tío Ahí están ¿Eh? Pero tardan un poquito Tardan un poquito saltar Eh La has escuchado supongo ¿No? Lo he dicho Juan Enorme tío Se acerca el Tendel Hive Está activo Donde va a haber gente Uy el Gateskid ¿Eh? Uy el Gateskid No tienen cultura Los Teensiders Profesional también Reputación local Bueno Igual no exigen tanto Como el Fildy Porque es primera Es vita de De tabla Probablemente la adaptación Esto es como Los jugadores que no tienen Ni puñetera del idioma Cuando te lo traes y tal Y tardan un año en adaptarse Pues igual ¿No? La adaptación va a ser Un poco más cómoda ¡Loco! ¡Mira el estadio! Con su pista Atletismo y todo ¿Eh? Aquí podemos meter un Llamamos a Kelvin Y metemos aquí Un club de atletismo Y que dé dinero ¿Eh? Hombre Aquí somos Inversores Ante todo ¿Eh? Buenos empresarios ¿Eh? ¡Oh! 12.000 personas ¿Pero qué es? Este está muy bien ¿Eh? ¡Ojo! Las olimpiadas ahí ¿Eh? Lo dicho Juan Tío Muchas muchas gracias Macho por el apoyito Tío Enorme Joder Una cosa creo Se pronuncia Flight En vez de Fieldy ¿No? Fale Fale Bueno Menos mal que le cambiaremos el nombre Me gusta más Menos exigente Y mejor club Dicen por ahí ¿No? Bueno Ama el club Ojo ¿Eh? Esto ya es más ¿No? Esto ya es Amor de verdad ¿No? O sea Quiero decir Este ya no se va de aquí Vamos Ni a patadas ¿No? Y yo creo que lo hará todo Por el... Uy este equipo Ojo ¿Eh? Este equipo Ojo ¿Eh? No me gusta la distracción Es adecuada ¿No? Si ahí van un poco justitas Habrá que ver Si de verdad El dueño ama El club o no E invierte En infraestructura Pero Ojito ¿Eh? Bueno Vienen una rachita Un poquito fea Descendieron No hace mucho Y... Bueno Pero tuvieron una Una subida muy bestia ¿Qué tal la plantilla? Ah Que está cedido De loco Chaval Que el portero Vale más de 100.000 euros El australiano este El Jacob este Joder ¿Eh? A ver quién tiene huevo De meterle un gol ¿Eh? 20 años el Jacob ¿De dónde viene tío? ¿Se puede mirar aquí o no? En contrato Supongo ¿No? Contratado de cesión Por un año Dime dónde está el equipo El que viene ¿Alguien lo sabe o qué? ¿Dónde viene el tío este? Eh... Del Huddersfield Del Huddersfield De la Championship Puede ser repescado y tal Es que este tío Te lo llevas así Y que se quede en el equipo Toda su vida ¿Sabes? O sea Vaya bestia ¿No? Sí, sí Ah vale, vale Encima del valor sale Encima del valor ¿Y el valor dónde está chavales? Por cierto Voy a quitar esto Y voy a poner Situación física ¿No? Vamos aquí Más cosillas interesantes ¿No? Encima del valor O sea, aquí sale o qué No sé Bueno, da igual Ahí está el Jacob Este Tienen buena plantilla parece ¿No? A ver, es tontería ¿No? No tienen mal equipo en realidad ¿Eh? Para... Para... Vamos, décimo primero ni de coña Esta gente queda más arriba ¿Eh? Remate 13 del Scott este 22 añitos ¿Tío? Y es en propiedad este delantero ¿Eh? Tiene buena terminación y sacrificio para la liga la que está Aquí está Owen Que es un tío de recuperación Bueno, nueve en entradas Tiro lejano tres Bueno, es un central pista de apoyo ¿No? Más o menos Apoyarle mucho Mucho trabajo a este tío Pero no está mal el Gayskate ¿Eh? No está mal ¿Eh? El mejor hasta ahora dicen por ahí Todos muy jóvenes Muy jóvenes además No me he quedado con eso en verdad ¿Eh? Sí Como tienen aquí a Mike Wilson O Williamson Pero sí es una plantilla bastante joven La verdad ¿Eh? Me gusta Me gusta ¿Eh? Bueno, vamos con el Lou Chester chicos De momento lo que tenemos claro hasta ahora Es que el Bradford PA No Es lo único que tenemos claro por ahora ¿No? Seguimos Bueno, no habéis dicho next Igual queréis seguir aquí Babeando ¿No? No sé ¿Cuál es la skin? Exclamación skin Fernando En estística de carrera se ve también Dicen por ahí En plantilla poniéndote encima del nombre Se te pone donde se ha cedido Vale Ok Manuel Pues luego lo miramos en caso que haya otro por ahí Matías bienvenido Muy buenas A uno a uno Estamos en junta de accionistas Matías por favor Cierra la ventana de allí Que entra corriente y siéntate allí Por favor Solo hay uno que tiene 37 tacos Y el resto de 28 para abajo ¿No? Gateshit next 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 Glow Chester Ojo Como están los profesionales Vienen todos juntitos ¿Eh? Todos juntitos Recordad que el Telfor Era semiprofesional ¿Eh? Que también estaba muy bien y tal Tenía muy buenas instalaciones Pero hay trabajo que hacer por ahí En ese sentido ¿No? Glow Chester No tienen cultura de club Los tigres Adora el club el dueño Lo del ama es por encima entonces No confirmamos que ama es top Es tier 1 Digamos Tier 2 sería adora Y disfruta de la vida allí Sería tier 3 ¿No? Supongo ¿No? O sea Tier S A B Podríamos decir Como en LOL ¿No? Bueno Profesionales Reputación local El estadio es una mierda Después de venir del anterior Pues claro Aquí ya son morralla ¿No? Estadio de normales Y de juveniles Por debajo de la media ¿No? Conclusión O sea Para los que vais entrando nuevos La gente por favor No os da vergüenza O sea De verdad te lo digo O sea Que horas De verdad No tenéis alarma No tenéis un móvil Tío Un móvil Cogeis Y os ponéis la alarma Tío Ya se me ha cargado el móvil Tío No sé De verdad O sea Luego Os quejáis No es que Vi a Pepito ahí Hablando a mis espaldas El otro día Y me miraron Hombre A ver Es que tío No sé Cúrratelo un poco Tu trabajo tío O sea De verdad Bueno Middle Park Bueno Increíble Este no es No es este No 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 es este Esto es Están trolleando Están trolleando Están trolleando Normales Normales Y el historial Bueno va increíble el historial Van bien La verdad Y tiene a Ryan Galvin Y me decís que arriba de contrato se veía tío ¿Dónde era eso? Es que yo soy bizco pero sin Bizco y lo siguiente Y Tengo de todo No veo nada tío No veo No veo macho ¿Dónde estamos? Estadísticas de carrera me he dicho que aparece Bueno aquí supongo ¿no? Del Sheffield Wednesday ¿no? Ok Pero por aquí no aparece Sheffield por ningún lado ¿no? De verdad Estoy bobo yo tío No bizco Estoy bobo Abajo a la derecha dice Por esto entendemos ¿no? Claro si el anterior equipo ya está ¿no? Digo yo ¿no? Bueno sí Da igual Pues eso Ryan Galvin También vale una pasta Es un defensa por la izquierda Prefiero un portero la verdad Prefiero que valga tanto Y que sea portero Porque un defensa por la izquierda Pues bueno Es menos usable Entre lo que cabe ¿no? Pero bueno Ahí está el tío Sin más ¿no? También tenemos por aquí a Jordan Jordan Thompson Que por cierto Una vez que entro aquí No me sale Su mejor posición Me salen additional stats A ver Player trides ¿Es esto? No ¿Dónde puedo ponerlo Del tema de las posiciones tío? Atributos no es Tampoco Información Tampoco Ni idea Bueno voy a dejarlo en Pero aquí suelen aparecerte Supuestamente las posiciones ¿no? Bueno sin más No tiene mala plantilla No tiene mala plantilla Es gente Pues bueno De una edad media y tal Bueno no está mal No está mal No está mal Si alguien sabe lo de las posiciones Que me lo diga Next ¿no? Venga pues a tomar por culo Gisly Ahí está el Gisly Semiprofesionales Volamos a los semiprofesionales Reputación local Leones Feliz de estar aquí Es el dueño Bueno otra cosa diferente ¿no? Ya no es disfruta Ahora también es feliz Quiero estar a por debajo ¿no? El Níder Níder Mour Es el estadio Bueno pues ahí está Un estadio normalito Calidad del campo Suficiente para la liga Adecuadas Bueno Aforo de 4.000 personas Correcto El historial Bueno vienen de una época Un poquito complicada Y en cuanto a la plantilla ¡Guau chaval! El Jacob este Viene del Rotterdam ¿no? Supuestamente ¿no? Y este tío ¿Qué es? El Gluchester Le llevó de embelear A Premier Dicen por ahí ¿eh? Dos equipos que se apoden Leones Ojo ¿eh? Normalito Yo creo que Next Buenos días ¿De qué va el tema? Estamos haciendo juntas De accionistas Foulo Fouto Que ya no sé ni leer Desde hace rato Para elegir el equipo Que representaremos Con un cambio de nombre Un cambio de lavado De imagen total En el F22 Cuando salga ¿vale? Equipo de cantera Resumen completo ¿no? Me da como digo tío Me da un poco de toque El que no pueda ver La posición en la que juega Tío De verdad ¿eh? Pero bueno Creo que es porque No aparece aquí Hasta que no pillemos El equipo supongo ¿no? Bueno sin más Es delantero centro Pero me da toque tío Porque le doy aquí Aquí sí me aparece Positions Pero bueno Cosas de la skin Sin más ¿no? Este tío es Dios O sea este tío Es una barbaridad ¿no? Es un joven delantero Según la prensa No tiene muy buen remate Paseo va un poquito justito Tampoco es muy rápido Es más de jugar en equipo Quizá un rol más de apoyo No sé la altura 1,82 Bueno El jugador estrella y tal Es muy bueno el tío este De momento es el jugador Más caro de la liga ¿eh? El jugador del Gisli ¿no? Bueno Sin más ¿no? Supongo ¿no? Abajo del nombre aparece Posiciones A ver Me estoy volviendo loco Oye No hemos entrado Oye Oye Esto no hemos No hemos visto ¿eh? El valor estimado Wow En verdad esto mola ¿eh? Aquí vemos los 3 stats Más importantes Ojo El palmarés Mira la economía Y todo 62.000 Vemos hasta Hasta lo que tienen De pasta y todo Voy a hacer un Un repaso muy rápido ¿eh? 105.000 Ahí voy a las instalaciones Que son top 3 La economía Es de 3 estrellas Que es lo que Sobre todo voy a mirar 3 estrellas 74.000 El bleed Ya que estamos ¿no? 3 estrellas 39.000 Vale Lo paso muy rápido Esto luego ya en YouTube Si queréis verlo Con más calma Podéis verlo Este es de los equipos Con más dinero 107.000 Recuerdo la partida Del kiddie Que se hinchó de fichar Fichaba una barbaridad 55.000 Economía también aceptable Este no No lo voy a mirar Chester Uy el Chester Tío Mira eso 345.000 De balance Chaval O sea que podría ser Realmente Profesional Si se le pidiera El equipo yo creo Con esa pasta Probablemente sí También tiene muy buenos Muy buenos dineros El Chorley Ahí lo veis Curzon Aston Están en la mierda Han hecho un all-in En la liga Y van un poco A lo que surja Esta gente tampoco Está mal de dinero 164.000 El Farsley 44.000 Economía aceptable Es que el baremo De aceptable Es muy amplio O sea Te mete Uy medio millón Esta gente El fieldie Esto es solo Del estadio No Esto es solo Del 5.000 De aforo Esta gente Tiene mucha pasta Los del fieldie El gate sheet Que yo creo que es el que En lo personal Más me tira Mira eso Casi medio millón También Es que el gate sheet Tío Es que el gate sheet No sé lo que habrá En la surf Pero yo creo que en la north Es la mejor opción 130.000 El gochester Que era el que estábamos Echando por ahí el ojo Y enorme Degrerick Y enorme Que dice Dale ahí Degrerick Muchas muchas gracias Tío Por ese pedazo De prensos Tres mesazos Y ese enorme Apoyo Titánico Vamos a ver Los que quedan Muchas muchas gracias Loco ¿Qué pasa Oscar? ¿Cómo estamos? Son los equipos de sexta división Degrerick Así es Acabo de llegar Donde está el recre Dice por ahí Asier Luego llega Luego llega Aún queda una horita Yo te puse Que el chester Arequipazo Decían por ahí El field ese me gusta Estoy tomando notas De los clubes Bastops Que veamos Dice por ahí Angelito El gate sheet Creo que va a ser El elegido A mi me tira mucho No os dejéis guiar Por mi opinión A ver Yo voy a ser transparente Tío Al final yo voy a hacer Lo que vosotros queráis El que salga Salió Pero wow Pero wow Bueno Gisli Que también creo Que le estamos viendo Feliz de estar aquí La economía El estadio Muy bien Y veis un poquito Pues bueno Que estar un poquito Ahí justitos de pasta Y tal Veis un poquito La movida ¿No? Vale Creo que es mejor Entrar directamente aquí ¿No? Y ver un poco De los mejores jugadores La economía Vamos más rápido ¿No? Bueno Soy profesional por aquí El Herford Locales De Bulls Adora el club El dueño Tiene un estadio Que bueno Por encima un poco De la media El Edgar Street Ahí está Es bonito el estadio ¿No? Del Herford Es un equipo Que suele mantener La categoría Yo creo casi siempre ¿No? Las instalaciones adecuadas Pero ojito Mala instalaciones juveniles No tienen cultura Y entrando aquí Pues bueno Tienen pasta Tienen pasta El manager Obviarlo ¿Vale? Porque no vamos a pillar al manager O sea es lo único Que no nos interesa De aquí El resto Un poco más Estas tienes muy malas Pobre por aquí ¿No? Vale Y aquí veis la gran promesa El jugador clave Bueno Está guay tío Está guay Los valores El capitán Vale cero El jugador clave Cero también Y tal Bueno Oye Hay cositas Aquí en el Herford ¿No? Y viendo un poquito La plantilla No Viendo un poquito Lo que viene siendo El tema de la historial Pues bueno Han tenido ahí Una bajada brutal Puede ser también Por descenso administrativo O algo así Y luego están repechando ¿No? Bueno ahí van Están en proceso ¿No? Adoro el escudo Del Herford Dicen por ahí Visto que no tiene escudo Y algunos equipos Ni sus nombres reales Dice por ahí Shaba De momento Gates, Kitty, Fildy Los mejores Dice por ahí Ricky No está mal Pero que las instalaciones De Juvenil sean malas Ya Los palmarés Está interesante Ver también ¿No? Eso Estaba por Aquí Mucho Mucha cosa ¿No? Pero bueno Tenéis aquí resumido También ¿No? El palmarés Ahí está ¿No? Sky Bet League One Bueno Bueno Hay cositas Mola mucho más Entrar por aquí Y ver esto ¿No? Yo creo Vale Pues bueno Seguimos ¿No? Supongo ¿No? O nos quedamos ahí ¿Eh? Seguimos ahí Con el Just al Herford ¿No? Claro Claro Tienes que poner tú Los parches Si quieres Si quieres tener escudos Y demás Si no Solo tienes licenciada El día como creo Que la Bundesliga Y poco más ¿No? Vale Seguimos ¿No? Kettering Señores Tampoco tiene por ahí Cultura Kettering Previsión decimonovenos Estar un poco a la mierda Semiprofesionales Los pupis Ahí está el apodo Adora el club El dueño La economía Pues bueno Correcta Leitimer Park Es el estadio Un estadio también humilde Bonito ¿No? Clásico parece ¿No? Me gusta Estalaciones adecuadas Y por debajo De la media Bueno Pues ahí está un poquito Bueno Cuidado aquí ¿No? A pegaron también Un bajonazo brutal Y la están por ahí subiendo Y viendo un poquito Más información Del Kettering Pues bueno No tienen mucha pasta Y veis un poquito Por aquí Datos ¿No? Mira también podemos ver aquí Los datos del defensa Es que está muy completa La skin Tío En verdad ¿Eh? Nos da mucha información ¿No? Bueno Estadacios pobres Bueno Aquí los partidos Y resultados Bueno Sin más ¿No? Bueno Bueno Los parches Donde se consiguen Años varios Que no juega el FM Pues en la descripción De los vídeos Es de la serie Del Betis Que tienes ahí Mi canal de Caps FM Ahí tienes links Directamente a mis parches Y te llevan a las webs Donde están otros parches ¿No? Que son las más utilizadas Supongo ¿No? ¿Tiene que ser inglés? Sí De sexta Sí o sí Pitufo Está muy guapa la skin La verdad que sí ¿Qué pasa Jandro? ¿Cómo estamos? Loco bienvenido Me suena ¿Eh? Me suena Vamos al que más nos suena Señores Llega el Kidi Llega el Kidi ¿Eh? Bueno Tiene cultura Jugar fútbol de posesión Estilo ofensivo Desarrollar jugadores Usando el sistema ¡Ujo! El primero El primero Que exige La cultura del club Desarrollar jugadores Usando el sistema juvenil Del club Esto es importante Porque claro Van a profundizar Probablemente en eso Y cuando les pidamos Que arrojen más pasta Para mejorar La política de contratación De juveniles Y todo el rollo Seguramente lo vean De buena manera ¿No? Bueno El dueño disfruta De su vida en el club Aunque bueno Yo ya me lo conozco Duró poquito nuestra partida Adbro Aquí el que no El que no conozca Adbro Por favor Que cierre por fuera Que salga Coja la puerta Y cierre por fuera Ya O sea no No voy a perder el tiempo De verdad No voy a perder el tiempo Aquí con tonterías Por favor Esto es un templo Y se acabó Bueno Profesional Un buen aforo Le matan las instalaciones La verdad Las cosas como son Hay que ser francos Aquí Han tenido una rachita Muy chunga Muy muy chunga El Kidder Minster Y bueno Pues ahí tenéis Un poquito de información General De este equipo ¿No? ¿Qué modo de juego es? ¿Qué modo de juego es? Estamos en crear partida normal A ver si sacan los fix De las divisiones inferiores De España Para poder hacer una carrera Con algún equipo También estaría guay ¿No? La Pantera Valogón Ahí está Sí Las instalaciones Le matan mucho ¿Quieres aviar juveniles? Tienen instalaciones malas Muy complicado Sí Es jodido Además bueno Tienen dinero Pero no tienen mucho Además tienen jugadores Un poco Yo no me fiaría De esta gente De Klik Moyo No No me fiaría de él Pero tienen por aquí A Jimmy Emery Es un portero Del club Que parece tener Buen potencial ¿No? Bueno Terminación de servicio En la mierda Equilibrado No No tiene buen potencial Bueno Eh Sin más ¿No? Yo os diría Que tampoco os dejéis llevar Por los jugadores con potencial Porque probablemente No lleguen a nada ¿Vale? Lo importante es que tengamos Una buena base Yo creo De la que empezar a crear algo ¿Vale? Porque estos jugadores Por mucho potencial Que aparenten tener Van a ser bastante malos ¿No? Si están aquí Por algo será ¿No? Pero bueno Oye Ahí está No os voy a decir Que no tampoco ¿No? Mi corazón no me lo permite Pero tampoco creo que sea La mejor opción Tampoco ¿No? Bueno Eh Siguiente ¿No? Vamos con el Limington Está también ahí En la zona De peligro Semiprovisional Breaker Se la pudo El dueñador al club La economía es correcta Un estadio lamentable Puede ser el estadio Con más Con peor aforo De hasta ahora Todos ¿No? Muy malas instalaciones De New Windmill Por menos tiene fotito Pero Bueno La verdad que Uf La economía No es negativa Y por poquito Y la verdad es que Bah Bah Sin más ¿No? O sea No hay mucho más que decir ¿No? No hay mucho más que decir El York creo que construirán Un estadio nuevo Dicen por ahí ¿No? Nada nada Adelante ¿No? Southport Decimos extos Semiprofesional La reputación es local Areneros Ojo ¿Eh? Areneros Adora el club La valoración del dueño Tienen un estadio Bastante bueno Yo creo ¿No? Para la previsualización De donde les colocan Instalaciones y De entrenamiento Y juguetes básicas No hay cultura El Limit Tampoco tenía Y bueno Ahí está el estadio Haight Avenue Un estadio que bueno Bueno Sin más ¿No? El estadio también parece Un poco de zona así Tranquila y tal Bueno Ahí está el Southport Con un balance global De 127.000 Ahí veis un poquito De los jugadores Más destacados Dula Stam Y ahí la gran promesa Es un central Que tiene nueve en entrada O sea que bueno Ahí veis la gran promesa De esta gente Y un extremo Que tiene mejor pinta Tiene mejor pinta Buen regate Buen talento Para la liga No está mal No está mal ¿No? Bueno ahí está el Southport ¿No? Siguiente No está mal Pero tampoco ¿No? Spidimor Ahí está ese Spidimor Que recientemente pillamos Le gusta jugar El estilo ofensivo En esa serie Que al final Pues no No terminó de cuajar Porque pues quisiste Y seguir con la beta En lugar de seguir Con esta partida Que no era exclusivamente Del Spidimor Pero que iniciamos En Spidimor A raíz de empezar En paro ¿No? Bueno Sin profesionales locales Los Smur Se la podo Adora el clube El dueño El Brewery Field Es el estadio Ahí lo veis Bueno un estadio Un poquito Muy buena La calidad del estadio Pero bueno Foro normal De la media Estaciones básicas Básicas Reino Unido ¿No? Ahí veis un poquito De detalles De este Spidimor Con una valoración Un balance global Perdón De 100.000 ¿No? Bueno Del montoncillo Supongo ¿No? ¿El juego trae su propia música? No Es música Que yo pongo aparte El jamón del York Tiene carisma Y es una de las ciudades Más importantes Del norte de Inglaterra Hice por ahí Ralterick A ver que tal Tiene esas cienes Y tal ¿No? Hice por ahí Take it all A cap ¿Se pueden crear divisiones Y equipos y jugadores Que faltan a liga española Con el editor? Si Es un trabajo complicado Pero como poder Puedes ¿No? Normalito ¿No señores? ¿Seguimos o no seguimos? Normalito ¿No? Next Vamos con el último De la Panamá North Nos hemos tirado Una hora más o menos Un poquito menos Realmente quitando la presentación O lo que vamos a hacer y tal Una horita ¿No? Bueno oye Igual hoy no hay Betis Ahí está el York City Le colocan Creole City ¿No? Igual me estoy inventando Segundo en la En la liga Profesionales Reputación regional El apodo Los Minstermen Ahí está El dueño Que adora el club Uy un muy buen estadio Uy buenas instalaciones Y por debajo de la media Le falla un poquito Los juveniles Pero no está mal En Closet Ground Es el estadio Un estadio bonito La verdad Pero Esto es 3D ¿No? Si cuidado A mi que no nos la ve tan doblada La calidad es perfecta Pero me da un poco de No sé No sé No me fío yo Bueno ahí está Le gusta jugar el estilo Ofensivo Y ahí veis un poquito Pues datos de De este equipo ¿No? No tiene mucho dinero O sea que igual es un equipo Que hay que tener cuidado con él Porque te puede exigir mucho Pero luego a lo mejor Va a ser complicado Crear aquí las bases ¿No? Igual vas a estar todo el rato Pues bueno Que te exigen demasiado Al rollo PSG ¿No? En el sentido de que llegas Y ya Venga sacar objetivos Sacar objetivos No sé Lo veo un tanto así ¿No? Salvaguardando mucho Las diferencias ¿No? Pero ya me entendéis ¿No? Y tampoco tiene muchísimo Donde crecer ¿No? No sé El jugador clave 37 años El capitán 32 Y este es el joven talento Ha crecido brutal Y nos quedamos con el kid Y que sí que le vimos ¿No? Bueno Bueno Eh... Bueno Ahí está ¿No? Ahí está Vosotros sabréis Vamos ahora con la South ¿No señores? Yo creo que ya hemos visto Al completo Alguna cosa que queráis Visualizar de aquí Que nos hayamos podido perder O avanzamos ya directamente Para la South Yo no lo hemos visto Más o menos todo Y creo que bueno Creo que la North Para mí es la que tiene Más nivel En cuanto a las dos ligas Que hay ¿No? Yo creo Creo que en la South Va a haber peor nivel No lo sé Pero igual hay alguien Que lo tiene un poquito Más allanado No lo sé ¿No? Venga avanzamos Vamos con la South Vamos con el En primer lugar Con el Vaz Que ya veíamos un poquito Por aquí el historial Que bueno Que ahí van Son señores profesionales Eh... Ojo el apodo del City Eso mola Mola mucho Aunque creo que el apodo Se le puede cambiar Adora el club Economía correcta El Thurton Park Este es el estadio Bueno Normalito Del montoncillo 3.500 Normales Y por debajo de la media Fichar jugadores De menos de 23 años Para el primer equipo ¿No? Bueno Ahí está un poco La filosofía del club Y aquí veis un poquito Pues información Sobre el equipo ¿No? El capitán tiene 39 años El jugar clave 30 Y la gran promesa ¿No? Harley Wilkinson Ahí está un portero ¿No? Portero reserva ¿No? O sea que bueno Bueno Y tienen Bueno Van justitos de economía ¿No? A ver Lo que más me gusta De aquí es el apodo No os voy a engañar ¿No? Apodo se puede cambiar Sí Ok Por ahora los que más me gustan Son el Fieldy, el Telford Y el Darlington Ojo ¿Eh? Estamos eligiendo equipo Así es Rexon Estamos eligiendo aquí La junta ¿No? Sin tener ni puñetera idea Yo me elegiría al York Tiene pintaza Y sería un reto bonito Hice por ahí Diego ¿No? Estaban en cuarta inglés Al York ¿Eh? Ojo ¿Eh? De todos yo creo Que el Gateskid es el mejor Van comentando por ahí Los accionistas ¿No? Bueno ¿Avanzamos o no avanzamos Señores? ¿Avanzamos o no avanzamos? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí ¿No? No hay mucho que decir por aquí Venga voy avanzando Con un poquito espesitos El Villaricay Ahí está en decimocuarta En la previsión Seis profesionales Reputación local Apod Town El dueño de ahora el club La economía insegura Ojo ¿Eh? Puede que sean los primeros Endeudados De la sexta división Newlogy es el estadio Bueno Un estadio normalito y tal Bueno Oye 5.000 de aforo Por encima de la media Adecuadas instalaciones Y por debajo de la media ¿No? Fichar jugadores también De menos de 23 años Y veis un poquito El Villaricay Que bueno Pone que están endeudados Probablemente igual tengan Algún tipo de deuda Que estén pagando Porque en el balance global Están en positivo Pero al oro ¿Eh? Al oro ¿No? Al oro porque si pone Que están endeudados Por algo será El carácter de la plantilla Bastante ambiciosa También tener en cuenta esto De cara luego a reñirles A esperar mucho de ellos Para las charlas Y todo el rollo Es algo interesante También a tener en cuenta ¿No? Bueno Yo le dije al Hereford Dice para Alejandro ¿No? Oxford City Hay que verlo Estuvieron en cuarta ¿No? Next Vamos con el Brine 3 Vigésimo primeros La previsión Están un poco en la mierda Los hierros Igual aguantan Pese a ponerles donde les ponen Disfruta de su vida En el club El dueño Economía también insegura Ya os decía yo Que la surf Pues bueno Tres que hemos visto Y dos inseguros ¿No? Crissing Road Stadium Es el estadio De esta gente Bueno Un estadio Normalito De 4000 personas o así Malas instalaciones El Brine 3 Bueno Pues la verdad es que no No pinta muy bien ¿No? No pinta nada bien ¿Eh? Y bueno Ahí van ¿No? Una rachita ahí Pues oye Ahí van ¿No? Chelmsford 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 También los City ¿No? Sein profesional Un estadio lamentable Instalaciones insuficientes Y básicas De juveniles También fichar gente Joven entre comillas Y ahí ves un poquito El estadio No tiene también Pista de atletismo Que viene bien Para pues oye Crearnos ahí Nuestra empresa De equipo de atletismo Y tal Bueno Ahí un poco la información Y pues eso Bueno No tiene mucha pasta Y la economía Un poco insegura Al loro con eso ¿No? Carácter decidido Ya ahí veis un poquito Los datos Del jugador clave 34 años Simeón Simeón Jackson Un delantero Que bueno Que ariete competente Puede hacer goles Puede hacer goles ¿No? Next ¿No? Vamos con el Chippenham Chippenham Ahí está Sime profesional Pájaros azules El dueño adora el club La economía es correcta Un estadio también Bastante justito En la Hardenhus Park Ahí está Nos hemos pillado Un poquito ahí Entrenando y tal Un estadio Que bueno Que lo de la calidad Pues no sé yo ¿Eh? ¿Quién es el que ha valorado Aquí la calidad del estadio? Porque yo la veo un poquito Pasadilla Hay que regar eso un poco ¿Eh? Ahí van las instalaciones Básicas y tal Y bueno Viendo un poquito El equipo Pues ahí veis Bastante decidido Están muy pelados Están muy pelados Tenían economía aceptable Pero bueno ¿Eh? Y además El beneficio De la temporada pasada Al oro con eso No hemos estado mirando Pero por ejemplo Había uno atrás Que era economía insegura Pero ahí tenía un beneficio De 98.000 20.000 de beneficio Probablemente es porque Vienen de ascender O algo así No Pero bueno Esta gente pues no No tendrá mucha buena Me parece ¿No? Ese campo ni lo del Jerez ¿Eh? El campo de fútbol De mi pueblo Es mejor que ese Se puede formar Un buen barrio Que lo diga Si más en Inglaterra ¿No? El Concord Ahí está el Concord De previsión Los El número 20 Soy profesional Rangers El apodo Adora el club La economía correcta De Aston Arena El apodo Se podría mantener Yo creo que sería Pese a cambiarle el nombre Y tal Para mantener Un pequeño vínculo ¿No? Con los supporters Del equipo Se podría mantener El apodo Si lo veis oportuno Porque Joder Del Concord Al Rangers Pues tampoco hay ¿Sabes? Muchas veces El apodo No tiene mucho que ver Con el nombre del equipo Entonces bueno Por mantener algo Además del estadio ¿No? Que probablemente A lo largo del tiempo Se perderá ¿No? El Aspect Arena ¿No? 3.000 de aforo De estadio Un estadio normalito Bueno Ahí está ¿No? Instalaciones básicas Y malas de juveniles También buscan Fichar gente joven Bueno No tienen mucha pasta Tampoco Es lo que decía Yo tenía entendido Que la surf Tenía Menos nivel En general ¿No? O sea que Bueno Malos recuerdos Me trae el Concord De la liga online Que hiciste ¿Fue este el que pillaste O qué? Ostras Pues igual sí Saliste ahí un poco Escaldado Jaime Hola Caps ¿Qué pasa Chavi? ¿Cómo estamos? El campo de Chapín Supera Por ahí Tiene ya nombre El club Aún no es seguro La primera opción Es gorrillas En un deportiva Por algo somos aquí Las gorrillas Pero no sé seguro Todavía Vaya diferencia Del norte al sur La verdad que sí Están todos en la mierda Aquí Bueno, siguiente Nada, nada Yo voy a elegir En la zona norte Por reto y competencia Dice para iRider Tampoco quiero que nos pase Como con el Dux Que nos tiramos Cuatro años para ascender Al loro Puede haber aquí Alguna buena opción Que arriba Aunque igual arriba También nos la pegamos fuerte No sé La surf se iba En toda la pasta Los equipos de Londres O qué Tiene pinta No sé si menos nivel Pero en la surf Desciende uno Y en la north Bajan dos Eso también se debe ¿Cómo? Ojo al dato No sabía yo eso En la surf Desciende uno Y en la north Bajan dos Ojo al dato Igual supongo Será por el número De equipos de la zona O algo así No sé cómo irá La movida esa Pero bueno Oye Puede ser una razón Por la cual Este la cosa así El historial Ya lo vimos No creo Bueno, siguiente Vamos con el Dartford Previsión Líderes Ojo El líder es Semiprofesional Ya os digo Aquí hay mucha Morralla Los dardos Feliz de estar aquí El dueño El estadio Normalito Princess Park Ahí estaría Bueno Sin más Adecuadas Por debajo de la media Y ahí veis un poquito La previsión Del que supuestamente Va a ganar la liga Esto lo pones en la north Y se lo comen Pero con papas Que liga más mala Al menos eso pone En la ampliación Que uso De seguir el fútbol real En la sur Son 21 Y en el norte Amigos Son uno más incluso Vale, vale, vale Bueno Adante profesional Y todo el rollo La valoración estimada Ojo al tema Al tema también Del valor del club Que es algo Que no hemos mirado Luego lo podemos ver Para el top Digamos Bueno Sí, creo que la norte Tiene mejor pinta En cuanto a nivel Digamos Dorking Wanderers Estos son los segundos Supuestamente Vagabundos Ojo Me gusta la foto Semiprofesionales Adora el club El dueño El middle bank Es el estadio Aforo 3000 personas Madre mía Vaya estadio Esto parece Parece el típico estadio De un colegio O algo así Bueno Colegio Del ayuntamiento También La pista Un poco convenio Algo así Colegio concertado Y por las tardes Lo alquilan Para los chavales Instalación de entrenamientos Suficientes Y de juveniles básicas Bueno Pues ahí está En la penuria Como el resto De los equipos De esta liga Uf La valoración del equipo Está en la mierda No hay nada aquí Que puede haber Muchos valorados en cero Que acaban de llegar Y todo el rollo Y luego pueden subir Pero uf Si si tal cual Los vagabundos Viven aquí un poco Deprestados Dalwich Hamlet Me mola mucho el escudo La verdad Pero como digo Esto no es No hay que quedarse con esto Porque luego esto variará Profesional Es la situación Eso es bueno Vale Es el creo que Primer profesional De la Manana Mano De Sur Perdón Reputación local Hamlet es el apodo Adora el club El dueño El champion Hill Stadium East Dalwich South Stadio Aforo 3.000 personas Ahí lo veis También hay un estadio Clásico y tal Bueno Instalaciones básicas E insuficientes Del primer equipo Cultura Fichar gente joven Ahí veis un poquito De la información Bueno Tiene un valor estimado De un millón Oye 200.000 De balance actual Que horror Dicen por ahí Es mejor la North Como liga en general Y como nivel Si Coger el peor equipo De la Sur Debe ser también El reto más difícil Posible de Fútbol Manager Tal cual No deis ideas No deis ideas Tampoco hace falta Lo único bueno De este equipo Es el apodo Dicen por ahí Hay una historia Del Dalwich Hamlet Leyéndole post antiguos Del Facebook Al portero rival Dice por ahí Diego Que equipos cogemos Señor accionista Te me pregunta por ahí Ricky El Asur solo Extiende uno Porque un club En el 2020 Se declaró en bancarrota Y desapareció Y no han podido Rellenarlo ahí Con alguien No hay una Andorra Allí que pille la plaza O algo así O como Piqué por favor Estás ahí un poco lento Hombre Aprovecha Bueno pues ahí está El Dalwich Hamlet Es un poquito Que va bien Va para arriba Hoy el El Dorkin Wonders También va para arriba Este creo que ya lo miramos Vamos con el Eastburny Borough Ahí está el Borough Es el profesional Sports Se el apodo Disfruta su vida En el club El dueño Economía correcta Lagny Sports Club Es el estadio Con gallito incluido 4000 de aforo Bueno Feo el estadio No me aporta nada Esta grada ahí Tan baja Y tan No sé Me gusta Malas instalaciones Estalaciones de entrenamientos básicas Y hay previsualización O previsión Perdón Décimos séptimos El valor es bastante bajo También tiene muy poquita pasta Les veo jodidos Como Como la fotito del estadio Jodida Muy mala la sur La verdad Acabo de llegar Porque solo se coge Reino Unido Especialmente Porque es el reto Más jodido Porque hay más divisiones Y porque vamos a hacer un reto Cantera Donde En este país en concreto Creo que es lo suyo Porque no hay Obligatoriedad De cláusulas De rescisión De contrato Entre otras cosas Me gusta mucho Entonces eso suma también Sé que no es el único país Donde no es obligatorio Pero Entre eso Y que hay más divisiones Es donde me tira más Vamos con el Ipsflit Que os veo un poco lento Es bueno El historial Se mantienen Ahí van Ipsflit Ahí está Profesional Ojo Apodo La flota Adora el club Economía correcta Instalaciones adecuadas Y de juveniles Por debajo de la media Fichar gente también Jovencita Y el Stormbridge Road Es el estadio Oye Muy bonito Oye Tiene ahí su Su toquecito Y tal Esto parece Más bien Quizá Como una Como te digo Tío Una estación de Renfe No parece Pero oye Igual Pues oye También pasa por aquí El tren o algo Que se yo Bueno Gente con Con perspectiva de futuro Un poco ruidoso Según que partido Pero No tengo el FM Que división más baja Está en España La cuarta diríamos Es que esos equipos Son tan malos Como el equipo de mi pueblo Dice por ahí Xavi Oye mira Este no está mal Joder Mola No está mal este El historial que llevan Bueno ahí está Vamos a ver que tal La economía A ver que Lo de correcto A ver que es Bueno Tuvieron 333.000 de beneficio La temporada pasada Mucho beneficio Bueno ahí va el balance Que no está mal Igual le metieron un Porque en estas ligas Es muy típico Que el dueño venga Y diga Pam Te meto pasta Y te salve la vida Es muy típico eso Entonces bueno Dudo mucho Que estos beneficios Vengan de patrocinios O algo así A ver de donde vienen Igual ahí Malversa en capital Bueno No tiene mucho valor De club y tal Y bueno Pues ahí está un poco En general La información del equipo De los que se ha visto El show de este Mola Y sí Podríamos decir Que es el que más mola A lo mejor Lo único que tienes Bueno los equipos De la South Es que tienes casi Todo política De fichar gente Sub-23 De momento Ese es el mejor De la South Dicen por ahí Next Vamos con el Hampton Ann Richmond En el que más mola Sembio profesional Reputación local 1.500 Hampton Un santuario Un santuario Dicen por ahí Ahí está Ahí está Oye Tienen luces Es un dato A tener en cuenta Algunos que no tienen luces Al loro Si nos toca jugar de noche Complicado allí Bueno Ahí está el historial Ahí van Y economía correcta Medio millón El valor del club Yo creo que si miramos Creo que esto no lo miramos No lo miramos En la North Fliparíamos Con el valor del club De los equipos De la North Probablemente Yo creo que la media Estará en un millón Como poco El balance global 172.000 Bueno Tienen algo de pasta Bueno Pasamos Hemel Hempstead Esein profesional Reputación local Disfruta la vida En el club El dueño La economía es correcta Bauschal Ground Es el estadio 3.000 personas Insuficiente el nivel De las instalaciones De entrenamiento El primer equipo Y malas Desde el juvenil Jugar en estilo ofensivo Ahí está el Bauschal Ground Bauschal Ground Ahí está Bueno También está bonito La verdad Me gustan los que están Ahí en zonas Así como de bosque Y tal Previsión Decimoterceros Bueno No tienen mucho Mucho valor de equipo Y el balance global Pues también está un poco En meh Vamos a por el que Tiene más reputación regional Dicen por Aidex Cuidado con la reputación Que también van a exigir mucho ¿No? Yo elegiría uno de los peores Equipos de la Liga Sur Que sea un verdadero reto Subirle a Premier Tras varias temporadas Un proyecto A ver A ver A ver El reto va a seguir Estando en cualquiera O sea Va a ser muy jodido Reto cantera Desde aquí abajo Va a ser muy jodido En cualquiera Hasta en el más top De hecho Porque el más top Probablemente te pida Mucha exigencia Y luego Pam Te la puedes meter Te la puedes meter doblada Cuando veas que nosotros No vamos a hacer Lo que igual Podríamos llegar a hacer En caso de aprovechar Todo lo que te permite Football Manager ¿No? Pero bueno A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que vamos a jugar Veintitantas temporadas No vamos a llegar a cincuenta Cuidado Bueno Hemel's Hempstead Ahí está Pero oye Igualmente Si queréis pillar el más malo Vosotros sabréis Yo Pa'lante Hangerford Insta de semiprofesional Reputación local Cruzados Adora el club El dueño Economía correcta Valpit Lane Es el estadio Tres mil personas Ahí está el estadio Bueno Un bosque un poquito más Más apuradillo No este Está un poco pasando penurias Este bosque Instalaciones básicas Malas de juveniles Gente joven también Quieren fichar Mitad de tabla Les piden Valoración Pues bueno Ahí está Y el avance global Pues ahí está Parece muerto el bosque El St. Albans Le tengo esperanza Cogerse a semiprofesional Es lo más jodido Ya lo creo que sí Parece muerto el bosque Yo quiero un humilde Pero tampoco que sea el peor ¿No? Bosque en las últimas Bueno Vamos con el siguiente ¿No? A ver qué tal las rachitas Oye Pues van subiendo Igual el bosque Antes era todo pasto ¿No? Oye Poco a poco ¿No? Mainstone Ahí está la previsión Quintos Son profesionales Feliz el dueño De estar ahí Bueno Instalaciones básicas Instalaciones de entrenamiento Es suficiente De primer equipo No fichar jugadores De más de 30 años Y fichar jugadores jóvenes De 23 Para el primer equipo O menos ¿No? Stones Es el apodo Y el Gallagher Stadium Me acuerdo de La serie de los Gallagher ¿No? Ahí está ¿No? ¿Cómo se llamaba? Shameless ¿No? Ojo Bueno Gallagher también Es el cantante De ¿Quién era? Oasis Puede ser Bueno ahí está Calidad del campo Perfecta Ahí está el Mainstone También bosquecito Aunque bueno Metemos aquí unos pisos Ahí interesantes Oye ¿No? Esta gente con visión De futuro también ¿No? Buenos días ¿Qué pasa Romer? ¿Cómo estamos? Por un lado Yo cogería un equipo Del grupo Sur Os voy poniendo por cierto La información del Mainstone Bueno balance No está mal Un millón De los más caros De la liga ¿Eh? Ojito ¿Eh? Un equipo del grupo Sur Puesto que siempre se eligió Uno del grupo Norte Además así el Kiwi No se le vería A no ser que fueran Playoffs de ascenso O ligas más altas ¿No? Oasis ¿No? Me gusta este Dice por ahí Cola A mí me molaría Jugar contra el Kiwi Son hermanos Dice por ahí Víctor Bueno pues ahí está ¿No? No es Gallagher ¿No? Ahí está Ahí está la información Del Mainstone United No tiene mala pinta El Mainstone ¿Eh? Y bueno Viene una etapa Un poco más complicada Y tal Pero bueno Ahí está Depende de los objetivos Que te pongan ¿No? Mejor Liam Gallagher Dicen por ahí ¿No? Este tiene pasta ¿Eh? Si este tiene ojito ¿Eh? Para lo que hay en esta liga Este es un Yo creo que es un Un diamante en bruto Yo creo ¿No? Bueno vamos con el Oxford City Es uno de los que Pues más os gusta ¿No? Igual por el nombre Sein profesional Reputación local Apodo City Se suma siempre El estadio es una mierda La economía es correcta Instalaciones suficientes Instalaciones suficientes Básicas Y fichar gente joven También el Court Place Farm Bueno Tiene bosque Y ya está ¿No? Y luces Porque lo demás Pues eso Tiene una vallita aquí Bueno Dos mil personas ¿Eh? Cuidado con eso ¿Eh cracks? Cuidado Eh previsión decimoprimero Si está la información De la Oxford City No tiene nada Seis mil tío Seis mil euros ¿Eh? Si no te da ni para un coche Madre mía Eh valoración estimada ¿Pero qué juegan? ¿Los de Los de la universidad O algo o qué? Joder eh Este cuidado ¿Eh? Este cuidado Este es una putada ¿Eh? Eh que patatal más bonito ¿Eh? La verdad que sí ¿Eh? En crear un club puedes poner los rivales que quieras cambiar la ciudad del club Eso mola en verdad ¿Eh? Pero bueno si yo creo que lo respetaría Tantos rivales como Nosotros lo que hacemos es un lavado de imagen realmente Pero yo creo que la historia se Se podría Eh Pero está bien saberlo igual Adame gracias por el dato Pero se podría respetar ¿No? Qué bajo en Oxford chaval Los abuelos del pueblo juegan ahí ¿Eh? Buen campo para jugar a las 7 de la tarde tal cual ¿Eh? Baratito te sale el alquilarlo yo creo El estadio ¿No? Pero que sí Típica pachanga con los amigos ¿Eh? El equipo de la universidad seguro que tiene más dinero ¿Eh? Ponga el kiddy como rival Decía por ahí Samuel No hombre respetamos Respetamos yo creo ¿No? Vamos con el Slough De hecho yo pondría como equipos amigos A antaño otros clubes que habíamos pillado ¿No? Si esto lo repetimos en Futuros Football Managers ¿No? Vamos con el Slough Bueno ¿Qué tal la progresión? El historial Oye van para arriba ¿Eh? Hacen lo que pueden Son gente humilde Hacen lo que pueden ¿No? Slough Ahí está Seinprofesionales Reputación local Rebeldes Es el apodo del club La aprobación del dueño Adora el club La política de fichajes ninguna Economía correcta Ahí está Harbour Park Es el estadio 3500 personas Aprox Instalaciones suficientes Y con lees básicas Fichar gente joven Y está el estadio ¿No? Oye Tiene su toque ¿No? Un poco raro ¿No? Pero bueno Tiene ahí Tiene ahí su toquecillo ¿No? Slough Es un equipo Bueno No mucho dinero La valoración también es bajita Bueno Ahí veis un poquito datos ¿No? Bueno Bueno Ok Ahora cuando Cuando abra apuestas Perdón apuestas Cuando abra Eh Encuesta Iremos reaccionando Un poquito en directo Como la bolsa ¿Vale? Y los más top Pues iremos viéndoles un poquito A ver que tal También Pues haré turno de palabra Para la gente que se quiera animar En el discord Puede entrar y comentar algo rápido Breve Lo que quiera mencionar ¿Sabes? Siempre el de respeto ¿Vale? Aquí por favor Eh Hooligans Y gente un poquito Ocecada Y con un planteamiento Muy concreto No Vamos a tener mente abierta ¿Vale? Por favor ¿Eh? Queremos gente Buen rollito Ante todo Eh No queremos guerras aquí Ahora Por favor Estamos muy tranquilitos Es muy temprano Ojo el equipo de la universidad Seguro que tiene Solo ir por ahí arriba también Un euro la hora Decían por ahí Que costaba Que costaba Alquilar al estadio ¿No? El slow también viene De una rachita Al estilo Oxford Van tirando Haciendo lo que pueden También están en la surf No es tan complicado Como la north ¿No? ¿Qué pasa? Moldao bienvenido Que dice el tío Muy buenas ¿Hacemos la encuesta en Twitch? Tantas opciones que no da para Twitch En Twitch solo te da 5 Yo la tengo ya creada La creé antes de abrir el stream Porque si no Nos tiramos aquí media hora De hecho he puesto también En cada equipo A qué liga pertenece ¿Vale? Así que pues eso Trabajo que he hecho fuera de cámaras Para más comodidad ¿No? Yo voy a pasar ahora por el disco Un resumen de lo mejor que había Ojo ¿Eh? Ya has mirado Me parece bien Ponlo si quieres en FM O donde tú quieras Y lo leemos Ya has mirado el Chester FC Fanático de ese equipo Van a la mano League North Sí No está mal ¿Eh? Game ese equipo ¿Eh? ¿Qué pasa en Sony? Sí ¿No? Por arriba lo pedíais Vamos con el El Albans Me habéis dicho que era interesante Los Santos Reputación local Seminprofesionales El dueño Está enamorado del club Lo adora El estadio Es el Clarence Park Un estadio por encima de la media Un estadio top ¿No? Para la Liga Sud Aunque es un estadio Bueno Con boquetes Con boquetes Vamos a dejarlo ahí ¿No? Muy feo ¿No? ¿Esto qué es lo que es tío? ¿Esto qué es lo que es? Zona empresarial O algo parece ¿No? Instalación de entrenamientos Suficientes Y juveniles básicas ¿No? Pichar gente joven La clásica Y bueno No tiene mucha pasta Ahí van El valor también es flojito Del club Y bueno Pues ahí veis un poquito en general Informaciones sobre este equipo ¿No? Bueno Sin más ¿No? Ya sabéis que para poder acceder al Discord Si sois recién nuevos En la comunidad de las gorillas Tenéis también que hacer Además de la exclamación Discord Como ahí pone Dentro de ese comando Exclamación enlaza Discord ¿Vale? Next Mira pues seguimos con el penúltimo equipo chicos El Tombridge Hemos visto la progresión del Albans Bueno Ahí van ¿No? Hacen lo que pueden Para persistir ahí ¿No? El sueño ¿No? Continúa ¿No? Tombridge Semiprofesional Repudación local Angels Se la podo Adora el club el dueño En la economía es correcta El estadio es el Longbeat 3000 personas Un estadio por debajo de la media Yo diría Bueno ahí está Oye por lo menos tiene techito ¿No? Que aquí suele llover mucho Oye Hay techito Hay luces Bueno Hay aquí Parece que aquí venden hot dogs Bueno Oye ¿No? Estaría guay ¿No? Que como en PC Fútbol Te pudieran permitir Ponerle valor Hasta el merchandising Tío Pero bueno Algún día ¿No? Por favor Escúchenos Señor Miles No te cuesta nada Dejate de datos de mierda Sin bomba ahí un centro de economía Hombre Déjame subirle el valor ahí A los hot dogs Joder Instalación de entrenamiento básico Van a instalaciones de juveniles En la región Ahí está Fichar gente joven Ahí está la información del Tombridge 53.000 de valor global No tiene mucho tampoco Valor estimado de club Ahí está ¿No? Tiene techitos de los buenos ¿Eh? Te pregunto En YouTube Si era book O yo que sé En pretemporada En un equipo con cero presupuesto Concretamente equipo top Cuando llega ese dinero ¿O me tienen que invitar A mí para recaudar? Te llega la temporada Siguiente Moldavos Si lo hacen muy bien En invierno Igual te pueden dar algo de pasta Mira el balance global del equipo Y en función de la pasta que tengan Pues te darán dinero No Si están muy endeudados No te van a dar una mierda ¿No? Básicamente Crea con el editor Corrías Y mételo en el grupo Sur Y te para dejando Nada, nada Aquí suplantamos ¿Por dónde se vota? Por Discord No, no, no Ahora pasaré la encuesta Cuando veamos todo ¿Vale? La La encuesta No La web De De las votaciones ¿Vale? Bueno, sí Es encuesta Al fin y al cabo Venga, vamos con el último Willing Ahí está Decimo noveno Es la previsión que le colocan Oye, ¿cómo va el historial? Oye Van increchendo Y pues lo dicho Ahí estaría el Willing Seis profesionales Reputación local Apodo Alas Valoración del dueño Feliz por estar aquí La economía es correcta Parkview Road Es el estadio 4.500 personas Vamos a echarle un ojillo Bueno También Vos Que esto siempre suma ¿No? Se respira bien A gusto ¿No? Como aquí en mi habitación Vuelve un poco ya humedad Instalaciones de entrenamiento Por aquí básicas Instalaciones de juveniles Malas Y bueno Pues viendo un poquito Detalles sobre el equipo 4.600 de balance global Valor del club Por debajo del balance global Ojo a eso Creo que es de los primeros Que pasa eso Y bueno Pues ahí está el Willing Que Va Bueno 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 Es que en el sur No hay ninguno Que merezca la pena Dicen por ahí Bueno Depende de cada cual Lo que él vea Como merecen la pena A ver Al final Hay Digamos Bueno Voy Mientras os voy comentando La movida Voy a Voy a poner por aquí ya La votación ¿Vale? Para que podáis votar Como digo Pillad los moderadores Si queréis Para ponerlo más tarde Aunque ahora mismo Pues bueno Creo que es suficiente Ahí tenéis la La encuesta Para poder ir entrando De ir votando Ahora iremos reaccionando En directo a las votaciones ¿De acuerdo? Para ver que tal Y yo chicos Como digo Como quiero dejarme Influenciar por vosotros Totalmente Habilité un voto en blanco Para que pudierais votar También en blanco Importante Votad Aunque queréis dejaros llevar Por la mayoría En blanco mejor ¿No? Yo voto en blanco ¿Vale? Vale Ahí está validado Y iremos reaccionando ¿Vale? Como digo Yo prefiero pues eso Votar en blanco Y dejaros a vosotros Que decidáis A vuestro A vuestro gusto ¿No? Vale Y lo dicho A ver Depende de para cual Lo que crea Que es lo interesante Porque Te puedes ir a un equipo Medianamente potente Estilo a lo mejor De esta De esta Sword ¿No? Donde yo creo que a lo mejor Los más tochos aquí Era el Mainstone ¿No? Lo que hablamos de diamante En bruto ¿No? Donde probablemente La permanencia La tengas prácticamente Ya más que asegurada El objetivo Sea factible Aunque quinta posición Ya es pelear Por ascenso Pero bueno Tengas digamos Una base buena Y puedas ir ya Pavimentando ahí Ya pues eso La infraestructura El grosso De lo que vamos a crear ¿No? O también te puedes ir A North Y pues oye Ir viendo Ir viendo Quería ver Como digo Cosas como El valor De esta gente ¿No? Wow El Gage Me sorprende Pero brutal Mira el valor estimado Me esperaba ¿No? El valor El balance global Pero no me esperaba Este valor estimado ¿Eh? Joder Pues el que vale Un millón Tiene que tener Tremendo equipo Entonces ¿No? Por aquí también Estaba el Fildy Que bueno Este ya vale un poquito más Tiene más pasta Medio millón ¿Y quién más había Por aquí Que podía ser interesante Bueno Angelito estaba poniendo Cosas por ahí Por el Discord Ahora revisaré Información a ver que tal Ya está votado Vamos Fildy Dicen por ahí ¿La votación es en Discord? No Tenéis ahí el link La acaba de poner Ricky Antes lo puso por ahí arriba He pasado ahí al canal FM El resumen Vale voy a ir para allá A ver Vamos para allá A ver que me ponéis por ahí Canal de FM Resumen de equipo Para accionistas Pero yo nada más que veo aquí Editado Y solo pone resumen equipos Ah vale Vale Me las he pasado ya Ok Ahora sí que lo veo Vale Vamos a compartir esto Para que podáis verlo Ok Vale pues esto es lo que me ha puesto Angelito ¿Vale? Vanorama North Lo ha colocado por Instalaciones y por estadio Está bien Y también ha puesto la profesionalidad ¿Vale? O semi profesional o profesional Como pro ¿No? Semi o pro O semi pro o pro El telfor en primer lugar Semi profesional Instalaciones buenas Estadio de 6K ¿No? Fieldy Es profesional Instalaciones normales Y estadio de 5K Ahí está el Gateskit Que es profesional Instalaciones adecuadas Estadio de 11K El York El York Que es profesional En instalaciones buenas Y pobres Estadio de 8K Es un buen resumen este El Y luego ya en la South Dan pena No Angelito Joder Estás Estás coaccionando A los accionistas Esto no vale Esto no vale Esto es como Como ahora Venga Vamos a regalar dinero aquí Para disfrutar de la cultura del país Y luego votadme Cabrones Jóvenes No Está feo No quiero que coaccionéis También era a mí también ¿Qué pasa? Los jóvenes nada más ¿Qué pasa? Que yo por tener más de No A mí también me tenéis que dar No me gusta Bueno a ver Exflit Ahí está Profesional Instalaciones adecuadas Y pobres Estadio de 4K El Mainstone Profesional Instalaciones pobres y adecuadas Estadio de 4K Como veis Pues bueno Hay diferencia Hay diferencia Yo creo que podría haber habido Algún Alguno más rescatable por aquí Le voy a dar un corazoncito Se le ha currado La verdad Cosas como son Y bueno Pues Ahí está un poquito la información De Angelito Sobre ese tema ¿No? Team Gates Que dicen por ahí El Gates Que estaba en bancarrota Hace un par de años Por eso bajó hasta la north Decía por ahí calcetines Ojo al dato Vamos Oxford Dice por ahí pastor A mí el Discord Solo me aparece en dos canales de texto Pastor Porque no eres suscriptor Tienes que ser sub Para acceder a los canales de suscriptores ¿Vale? Es normal eso Y los suscriptores Tenéis que vincular Lo va ganando el equipo Por el que voté Dice por ahí Chinque Angelito Es mi padre Decían por ahí también El buen populismo Yo no digo nada Pero si en la sur Dan pena Será más fácil ascender Según se vea Claro Da mucha pena Lo de la sur Bastante que 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 nos he metido ¿Qué pasa Square Titan? ¿Cómo estamos loco? Angelito sabe Decían por ahí ¿Cómo es eso De comprar un club? Le das a la pestaña De nuevo club O sea De crear nuevo club Y suplantas la identidad Del club que quieras Básicamente ¿No? Vamos George Carajo Le pagas en corazoncitos Preguntan por ahí Yo le pago en puro amor Hombre Vamos George Carajo Pero luego en quinta Pillaríamos muchísimo También es el dato interesante ¿No? Van a ver ¿Hay alguien que quiera entrar al Discord Y comentar algo sobre su votación? Como digo Cualquier Cualquier suscriptor Gorilla Se puede meter en cualquier canal ¿De acuerdo? O sea Ahora mismo lo voy a enseñar ¿Vale? Ahí veis los de la izquierda Canales de voz En el recibidor Tirando del sofá Comiendo kebabs Música para todos Viendo una peli Ligando en Tinder Lo que queráis Os metéis ahí ¿Vale? Y yo entro Y os escucho Si queréis ¿Vale? Tenéis voto Avisadme por ahí ¿Vale? En el chat Si tal Porque no voy a estar todo el rato Mirando el Discord Pero si alguien se anima A decir algo ¿Eh? Ya que Angelito abre la veda ¿No? Del populismo Pues Si hay alguien que quiere entrar Y comentar algo Que entre Y hable ahora O calle para siempre ¿No? El directo acaba a las 3 Correcto Muy buenas señores Saludes de Dubai Que hice el inferno Bienvenidísimo tío Esto va para YouTube integro Sí Totalmente Esto va a full Para que lo tengáis ahí Lo podéis ver con calma ¿No? Vale chicos Vamos a hacer un repaso De De cómo va La votación ¡Ojo! Dale squad Enorme Eran esos 7 mesazos Y esa resube Enorme ese tier 1 Y ese tremendo apoyo Que dice el squad Yo creo que no es regalada Porque si no No te dejaría compartirlo de esa manera Pero bueno Igualmente Sea como sea Muchísimas gracias por el apoyo Y muchas muchas gracias Por tenernos en tan alta estima Tío Para los que nos han regalado La sub También funciona Sí Así es Todos los que tenéis suscripción Ya sea regalado O que la habéis abonado vosotros Podéis acceder Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Bueno Eso por ahí Vamos a ver Como digo Que tal está la votación ¿Vale? Voy a ir a la plantallita Ahí estamos Y vamos a ver Que tal ¿Vale? Vamos a ver resultados Yo ya voté Voté en blanco Bueno Hay gente que ha votado en blanco Como yo De momento Esto se va a quedar Como digo Activo Para que la gente De YouTube Pueda votar O sea que bueno Son las primeras votaciones Hay accionistas Que creo que Me parece que les he visto Salirse sin votar O sea que bueno Igual tienen que eso Pesarlo Hablarlo con la señora O el señor Lo que sea Comentarlo Contrastarlo con la almohada Que se yo El Gateshit va ganando El Gateshit va ganando Segundo el Fildy Tercero el York Cuarto el Mainstone De momento el único Que en el top 5 Es el que Pues de momento Destaca de la De la South ¿Vale? Aquí veis Que son todos clubes Del norte Bueno Ahí está Ahí está un poco El dato Chicos Ahí está un poco el dato Team Fildy Decían por ahí también Como voto Ahí te acaba de poner Ricky La 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 encuesta Para poder votar Y lo dicho Viendo un poquito Decía que quería ver Un poco el top 5 El Gateshit Lo hemos visto hace muy poquito ¿Vale? Para que veáis Cómo son el top 5 De aquí Instalaciones adecuadas La economía aceptable La valoración Ya veis que no es muy buena Me sorprendió Aunque tienen buena economía ¿Vale? De donde ir tirando Ok Vamos con el Segundo Que por ahora era el Fildy También de la North Ahí le veis Son los que A priori Van como favoritos Para Para ascender A mí al margen De la Mira este tiene un mejor valor Y una mejor economía La verdad que es un equipo potente A mí de verdad es el que mejor El que más me gusta el estadio Me parece una sacada esto tío O sea es guapísimo Es guapísimo el estadio La verdad que sí O sea yo si solo fuera por la fotito A mí el Fildy Me tiene ganado Las cosas como son O sea no No tiene más Luego iríamos con el York City Ahí está Previsión Segundo En la liga Y tenemos un estadio En 3D Que bueno Que me da un poco De desconfianza No sé luego Lo que nos acabaremos encontrando Tiene un mejor valor Incluso que Que el anterior Que hemos visto Y tiene una economía Un poquito más justa En cuanto al balance Pero tiene un equipo Más potente De inicio O sea que bueno Ahí está también un poquito El dato de este York City Vamos con el Mainstone Que sería el top 4 Aunque voy a ir primero Al quinto Vale ahora vamos al cuarto Que sería pues como digo La surf Vamos con el Telford A ver si lo encuentro El Telford ¿Dónde anda el Telford? Me está Aquí aquí El primero Era verdad Que no me acordaba Bueno pues ahí está Tiene un valor del club Bueno No está mal No es el más bajo Ni tampoco el más alto Está en la media Un valor de Un balance global Que sí está flojito Buena estación de entrenamiento Y buenas de juveniles Es la parte top De este equipo yo creo Porque esto es caro Subir a buenas Y tarda tiempo Recordad que tarda Mínimo un año Se puede retrasar En caso de que haya Cambio de dueño O se puede incluso cancelar El estadio es bonito también Es bonito Creo que luciría más de día ¿No? Pero bueno Piaros la foto de noche Tampoco nos vamos aquí A comer la cabeza Y yéndonos a lo que viene siendo El tema de la surf Iríamos con el único De los representantes Del otro lado ¿No? Que sería el Mainstone Que ahí le veis un poquito Un estadio también Oye bonito Es una barbaridad esto Es una barbaridad El Mainstone asciende seguro Gana la liga También tiene un buen balance O sea Mira esto tío Es que es el doble Es el doble Que el mejor de la norte Y está la surf O sea Cuidado Sí que es cierto Que le mata Las instalaciones de entrenamiento Que son pobres Pero bueno Las de juveniles son básicas Bueno Ahí está Ahí está Pero aquí hay mucho nivel O sea En esta plantilla Hay mucho Mucho nivel Tática no tenemos Jugadores Podemos ver un poco El plantel Ahí veis un poco El equipo y tal En cuanto a la valoración Que aparentemente No parece ser tan bestia Pero no sé Al final el valor estimado Es un sumatorio de todo De empleados De estadio De plantilla Por supuesto No es todo plantilla No os quedéis Valor estimado La leche Tienen un equipazo Tienen una buena base Yo creo Una infraestructura Muy potente Es como yo lo resumiría Por así decirlo Es precioso el estadio Yo voté por el Fildi ¿Cuánto cierra votaciones? Una semana aproximadamente Con un delantero de 27 años Debe ser un equipazo Por cierto La esquina La descubrí hace unos meses Para el 21 Y ya no la cambio Es brutal Escuart ¿Qué pasa Luisita? Como estamos Es clave El nombre Determine en City Es importante Buenas y buenas Al Telford Por cierto Os pongo por ahí Para los que vais entrando De nuevo otra vez La encuesta Para que podáis votar Y vamos a mirar De nuevo otra vez Cómo va la movida ¿Vale? Voy a actualizar señores A ver qué tal Bueno pues se sigue manteniendo El Gateskid líder Por ahí está el Fildi segundo El York tercero Telford cuarto Mainstone quinto ahora Ha bajado un puesto Y por aquí está Los del botón blanco Donde ya sabéis Que me he incluido ¿No? Y bueno pues ahí un poquito Muchos sin votar Total 73 Pero esto irá Irá para arriba ¿No? Hay que darle tiempo A la gente de YouTube También que lo vea Lo valore y decida ¿No? De lujo a la skin Aopa Gateskid El Telford con las instalaciones Como opción a futuro Sería de lo mejor ¿No? Bueno pues ya Pero hemos hecho un buen repaso Alguien quiere que veamos algo He visto que no hay mucha gente Por ahí que quiera Que quiera Darle voz A su opinión No se ha lanzado nadie Así que Estáis todos ahí Muy relajados Muy tranquilos Así que creo que lo hemos Visualizado en principio todo Creo que hemos hecho Un muy buen stalkeo De la liga Me ha molado Me ha molado Me ha molado La verdad Supongo que para la próxima vez Que lo hagamos Será todo mucho más rápido Porque Iremos ya conociendo un poquito más Todo probablemente Pero creo que hemos descubierto Mucho de esta liga Nos hemos empapado muchísimo De lore De información De todos los equipos De estadios De economía De jugadores De la profesionalización De todo ¿No? Y mola Creo que ha molado Tenéis mucha información Para verlo Quedará subido en YouTube ¿Vale? Estará mañana Probablemente subido Así que podéis verlo de nuevo Podéis ver cosillas Que tal Para los que no tengáis el juego Los que tengáis el juego Podéis directamente meter Y echarle el juego Que queráis Sobre pues Para tomar una decisión Más segura Lo que sea La skin Esclamación skin Creo que es OPC OPC Taskino O así se llama Yo me quedaría Yo me quedaría Sentar ya en mi palco Y ahora esperar Una semana Hice por ahí Oscar 50 millones costó El estadio del New York La virgen Mi voto fue para el Darlington Hice por ahí Alejandro también Bueno familia Pues lo que digo Por aquí vamos a ir parando Espero Que os haya molado Espero que lo hayáis disfrutado Y pues Sin más dilación Vamos a ir directamente Al inicio Ahí está La partida igualmente está guardada Pero bueno Crearemos una nueva Y todo el rollo Como digo en su momento Pero creo que ha estado muy bien Ese acercamiento Entre accionistas Y posible Futuro Estadio Y equipo Y infraestructura Y todo Y plantilla Eso sí Como digo Queda todavía en el aire Tengo que seguir Pues valorándola A ver la gente de YouTube Que opina sobre el tema De lo de Hacer una partida Con jugadores ficticios A mí lo personal Me tira muchísimo Porque además Así va a ser una partida Totalmente diferente A la que llevemos O a las que llevemos Paralelas a esta Durante todo el 22 El FB 22 Y pues poco más que deciros Que votéis Que participéis Que es algo yo creo que Muy divertido Innovador Y bonito Y al loro Que en una semana Sabremos Pues que equipo Se vendrá Para ese FB 22 Que está a la vuelta A la esquina Que ahora mismo estamos ya A día 30 Que lo sabremos el 6 Y que probablemente A la salida del videojuego Allá por el 10 9 11 Arranquemos Oficialmente Esta partida Así que sin más De la acción Like, comentario Mucha por apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Chao!